Puedo hacer referencias a YouTube Poops, excepto si son de gente de tez oscura Porque luego YouTube... YouTube se pone así de... ¡Dijo el aire de palabra! Vaya, por Dios Dios, los dos requerimientos, ¿te das cuenta de que estaba citando un YouTube Poop? ¿Qué es un YouTube Poop? ¡Aaah! Yo no sé en qué me he transformado Kaisa literalmente robó Kaisa ¿Por qué entonces robó Kaisa? Nintendo Gaming Hola, Jaramon ¿El negro es ultra poderoso? ¿Rioga? Sí, sin duda Guay fue en Duelings ¿Quién llegó la hora? La que literalmente desde el Tag Force les digo ¡Mi vieja, güey! Todos deberían saberlo ya Todos deberían saberlo ya A punto de lanzarse el musical Activen el modo funky en todos los canales como andas Eh, cansado la verdad Bastante cansado, no te voy a mentir Share, correcto Hola Jesús, hola Keivamen Me compro la sandía navideña ¿Cómo que modo simp? Sí, porque literalmente estoy volviendo a Duelings Solamente por desbloquear a mi personaje waifu de Fight This A mi waifu favorita de Fight This Solo por eso regreso A Duelings Luego de eso Me voy a ir de donde vine Me voy a ir a comprar el modo funky ¡Me violaste, Donkey! Después, si no pregunto, le vamos a ir Pero él es dorado Pero debajo del dorado ¿Qué tiene, Potan? Relojes ¿Y debajo de eso? ¿Piel? No, no, no Un poco más arriba ¿Plástico? Bueno, cerca Pero no ¡Ah! ¡Una tanga! Sácalo salamangre No ¿Te gusta la película de Willy Wonka? ¿La que le estabas resumiendo la otra vez? Sí Potan de desbloquear el modo funky en el fantasy No me queda más opción que oprimirte ¡Coño! ¡TikTok es la vez! ¿What? ¿Todo este alboroto por share? Sí Bueno, ahora se multiplicó Se multiplicó Entonces los Photon Déjame pensarlo No Pero Photon me está sufrimiendo El tecladón está tecleando ¿Y si dejó los dos chats? Es hora del duelo de enlaces Sí ¿Y si dejó los dos chats así? Está cagado Se multiplican Voy a Voy a quitarle El source Bodryo Riggs Adiós Y respecto a lo que tomo Se refiere Pensé que era vato No, no, no Literalmente Pon tres chats Debería poner tres chats Literalmente ¿Recuerdas cuando se disfrazó de secretaria? Entonces usarás pingüinos No sé qué usaré Honestamente ¿Recuerdas cuando se disfrazó de secretaria? El traje que tenía estaba muy muy pegado Se nota que estaba muy pegado O que de repente se hizo una Una tremenda cirugía plástica Muy potente Es que Encuentras waifus De verdad Encontré una chica Que ama Kamen Rider ¿Seguro que es una chica? ¿Seguro? Usa dragones Déjame pensarlo Irónicamente Estás bastante cerca Estás bastante cerca Un chica de arriba del pota Y otro al costado ¡Coño! ¿Por qué se puso en pantalla completa? ¡Bro! ¿Qué? Quiero coger insert de personaje ¿Seguro que no es transformer? Segurísimo ¡Yo lo confirmé! ¡Yo lo confirmo, pibes! ¿Pero qué coño pasó aquí? ¿Qué coño pasó aquí? ¿Dónde está el layout? ¿Y esa mamada qué? Sí, literalmente ¿Y esa mamada qué? ¿Broice White o Dragon? No, triste, ¿no? Karen, desactivan mis funky inhibidores Dragones elementales No Hola potan Acabo de tomar tres chavos de chocolate Y se me ocurrió Crear un Kamen Rider Con una temática Como fantasmas Tristemente no existe ¿Qué carajo? Sí, era una chica Sí Sherry Leblanc Es una chica Arenita es Gente, lamento ser yo El que se los diga Pero Arenita es una chica Como se me ha ahogado Es ¿El clickbait es ilegal Para alguna información engañosa? A ver Es un tema delicado Exactamente ¿Qué tipo de información Te están dando? Coño ¿Y yo a dónde me voy? Me voy a la mierda Me voy a poner aquí abajo Yo creo Dibujito todo pederro Que se me ocurrió En el dragón Con el humo Con el humo De un asado Tal vez no deberías decir eso La verdad es que es cierto Pero no debería decirlo Obviamente los fantasmas existen Qué suerte, pibe No le crean No, no es real Leí algo sobre Mitsuri Kanroji Alguien va a decir que es waifu Las potas no existen Boom, boom Boom, boom ¿Por qué coño me sale En la pantalla aquí abajo? A ver Aaaaaa ¿Y esa mamada qué? O sea, intento cuatro ¿Y qué es lo que jugabas? Y solo les pregunta ¿Qué jugabas en Dwellings? Sí Coño, ahora sí Ahora sí, carajo Pero potan, ¿qué jugabas? Sí Pero potan Sí Pero potan Sí Pero ¿qué jugabas potan? Sí Literalmente del personaje Yo me quería hacer un deck De ese personaje Temático de ese personaje Listo, ya estoy Por ejemplo, mira Ahorita la que estoy volviendo a subir de nivel Porque recuerda que tienen hasta nivel 30 Hasta que no Deberíamos mandar a la no existencia Todavía, ni siquiera todavía se acuerda de él Te irás por el camino de la mano Me iré por Cavalier de Flow Eso sin duda Anime o manga Quería intentar hacer ambos Sea of Potan En este caso A Akisa la vamos a intentar subir a nivel 40 Cerro de Phantom No Hola Yoshino ¿Qué tan roto estaría un deck de Cavalier Rider? No lo sé Pregúntame a los Masked Hero Masked Hero está roto Dark Cloud a 3 Creo que no Creo que eso es un no No me hace bajar a Dark Cloud, güey Pero puedo tener es que en el giro Yo puedo dejarte un capo y tal Potan agarrar pala Potan volver sim del dibujo ¡Exacto! Así funciona esto, hermano Me alegra que por fin hay alguien que lo entiende ¡Hercule toda chance! ¡Joder! Y tocó la difícil, eh ¡Agarra la pala, Potan! Venga, modo difícil Phoenix Enforcer está más o menos ¡Ja! ¡Lola! ¿Más que giro roto? Más que giro roto ¡Roto, rengo, laro! Literalmente ¿Y si le hago dedo? ¿Y si le hago dedo? Yo no entiendo De Yugi, lo normal Dijiste un deck de personaje Manga o anime Tengo que para buscar al personaje Me tiene esos arquetipos Ah, es que varía un poquito Y una carta de Ultimate Kuga Gente, no intenten mezclar franquicias De verdad, nunca sale ¿Me recomiendas una deck Para iniciar mi camino de Pokémon? ¿Qué te gusta? Juega casual Primero que nada Juega casual Luego decide qué quieres ser Lo siguiente ¿Qué te gusta? ¡Me gusta el tido! Bueno, entonces tendrás que jugar Joder, el Max Steel Tiene muy gusto en waifus Bueno, entonces tendrás que jugar ¿Cómo se llama esta madre? Flu Falls Rápido, ponte una VTuber Así puedes jalar Así te la puedes jalar Con Shiry sin que te vean Buena idea Fota, te estamos viendo Ay, no Yo no entiendo Ahí está Ahí están los comentarios Este, ¿qué coño me estaban diciendo? A ver, gente Creo que voy a tener Ponle una imagen de Morshu Debería poner una imagen de Morshu A ver, voy a tener que poner Bodriorix Porque literalmente El chat se está llenando Demasiado rápido Bodriorix Venga Venga, haz lo tuyo Bodriorix Solo pon modo lento ¡No! Mientras tanto yo estaré Yo estaré leyendo aquí abajo No, Delta es fan de VTubers Y de Cuties No se te olvide de lo de Cuties De hecho Ahora que lo veo Me debería de Coño, esto ¡Ah! Debería ponerme aquí Para que puedan leer Las descripciones de las cartas Como que este es el lugar Más cómodo, ¿no? Y el chat Debería ponerlo aquí ¿Te gustan los dinosaurios? Sentai Dinomorfe Es lo que necesitas ¡Taki! ¡Sola! ¡Soy lo que deseo, wey! Yo hice un avatar Para mi TikTok ¿Y cómo te está funcionando? ¿Qué? Le veo lo guatemalteco Le veo lo potaneco ¡Ah! Aquí Aquí Yo creo que aquí Como que aquí no afecta nada O me pongo yo encima de la carta Para que la puedan leer nada más Y yo los pongo ustedes aquí ¡Ah, no! Pero están bloqueando los puntos de vida ¡Ah! 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 Voy a explotar Procede a suicidarse Juega casual En mis tiempos de morro Juega vainillas De niveles altos No sabía Pues me haré Me haré Me arremenos a la venta El giro Vi Hex Y dije Yo soy Jaiden Ahora literalmente Konami quiere decir ¡Ahora puede ser Jaiden! Pero Konami Su deck no funciona ¡Pero puede ser Jaiden! Mira Hago cartas Para que funcionen juntos Tamaños de potan Tremendo Deestino El verdadero Deestino Un saludo Desde Acapulco Ay ¿Qué pasa? ¿Qué hija? Sí Dame Tráeme una botana Antes jugaba casual Ahora no juego Ahora yo no puedo De hecho No hay con quien jugar aquí ¡Wey! Dinosaurio demonio O Super Quantum Para divertirte Haciendo tus mechas Yo sin literalmente trampas ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No tengo trampas ¿Se podría jugar al póker Con los Andes? Sí Después seleccionar Otro monstruo Plano en el campo Hasta que al final del turno Se convierte en el nivel De monstruo seleccionado No me sirve de nada No me sirve de nada Esta weá Esta weá No me sirve de nada Pero sí Sí que se puede Viva Tepic Que sería Sea of Sex En Kamen Rider Kamen Rider de stream Obviamente Obviamente Por cierto gente Hoy Hoy le dije A un par de clientes Que Yo hago directos En tu tubos Y en Twitch Se des restos Para hacer la vida imposible De tu oponente Sea of Potan Te hará la vida imposible A ti Por lo general Sí Demonio Dinosaurio Ahora sabe Que es un droguete En potencia ¿Y cuál es la diferencia? ¿Y qué tiene de raro? Presede Le di a la manga El resumen de Serenico ¿Qué coño es ese? Ah Es una carta Que hace referencia A Solid Soldier Que Solid Soldier Hace una referencia A los A los Kamen Rider Pero también hace una referencia A este ¿Cómo se llamaba este tipo? ¿Te imaginas que si llegara en el stream? Me sorprendería A este A este Masked Hero Bustles Solid Snake Y por eso hay un Liquid Soldier Y hay un Solid Soldier Sea of Chocolate Buena Deck del Bananero Haceme un Petardo Técnicamente creo que sí Te podrías hacer un Hachioyer Wey Se me olvidó Poner una carta Muy muy importante Literalmente Se me olvidó Poner una carta Muy muy importante Porque estoy Pendejo Ahí dispensen Uy Más que giro Que si rompe el culo Por la justicia Haceme un Castillo Se me olvidó Un detalle Muy muy importante Un detalle Muy muy chiquito Pero muy muy importante Este Gente Se me olvidó A ver coño ¿Dónde está el por nivel? Se me olvidó Ponerle El Stardust Soldado gaseoso Para tener los tres estilos Hola Yo 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 el otaku Que estoy Chita Dicen Dicen Yo le gano A A A A todos los Yugi De la temporada 1 En serio Bueno Considerando que ni ellos Se sabían sus propias reglas Pues es entendible Que les ganes ¿Sabes? Si ellos Si ni ellos Se saben las reglas Entendiblemente Les vas a ganar Poco sorpresivamente Les vas a ganar Procede a hacer trampa ¿Cómo que no puede tener Más de ocho cartas? Me lleva la esquina Y mi chingada Pero si tengo el espacio Para varias cartas ¿De qué me estás hablando? Si tengo siete cartas Si tengo siete cartas Bueno Pues me llevaré El El Yuricorn Procede a hacer trampa Procede a hacer insta Win ¿Cómo que Blade Jack Debuta a mitad de la serie? Sí ¡Siete! Y sonidos Snake ¿Entendiste? No Pues bueno Lo normal Hola Jordi Hola Tony Literalmente me la paso Por el Putan Hay que hacer sacrificios Putan ¿A quién sacrificio Primero? No deja Meterte un chingo De cartas Qué fraude Lo sé Me siento decepcionado Me siento estafado Flame Dragon Este sería el momento Perfecto Para banearte Literalmente Acabas de decir La frase perfecta Para ¿Y qué se ganó? Un baneo Titulación por duelo Sí lo pediría La verdad ¿Qué se ganó? Un baneo ¿Qué se ganó Potan? Un baneo Se ha ganado Se ha ganado Un baneo Solo por poner Esa huevada Es que estaba muy limitado En cuanto a cartas Después de speedball Pero me caga por las patas Lo que me caga Es no tener main phase 2 No se ve el chat de youtube Como siempre Lo sé Lo sé Era un clon Era un clon de snake Pero se puede ver Lo bien que salió Tiene un sombrero mexicano ¿Cómo le puedes decir que no? Dejé de ver que me rade Por ver ese canal ¿Cómo? Felicidades Se miró solito Potanman finish Delta Dale un zapesito Por dos segundos No Dale un zapesito Permanente Gran Infinity Gran Slotter Gran Slotter Gran Slotter Nadie todavía Nadie todavía Puedo tener el extra deck Tiene el número de cartas El extra deck Tiene el número Para que no se te olvide Para poner las cartas Pero yo tengo El skill es el que no me deja Pero yo tengo El espacio Para al menos Unas 10 cartas Creo No lo hagas Tú disparale Estoy fuera de la vida De los traidores Por ahora Por ahora Dijo Shoker Semaru Shoka Semaru Potan Porque tengo dos copias De Copy Plant Grand Band Victory Modo Big Bando Digamos que fue por cosas personales Fue la paja No que no se aprueba De baneos Pues parece que no lo Ah Ah Espera Eso fue una provocación Eso fue una provocación Para ver si eres aprueba De baneos Gracias La defensa Solo deja poner cartas Y nunca le vi otra función Muy sencillo Si agotan todos sus recursos En la main phase 1 En la main phase 2 Puedes poner Puedes setear cartas Las cartas importantes De hecho No lo dijo No se aprueba De baneos No fue una provocación Potan Te cuento que cuando vi Mega 22 Como Kung Fu Panda 4 Son tan malas Que aplica el chiste De donde No existe ¿Cómo que por ahora Potan Muy sencillo Porque no sabemos Que vaya a ocurrir después Yo creo que tú Ya lo tuvieron en el otro barrio Pues se la buscó El homie ¿En serio Kung Fu Panda 4 No es tan mala? Ir a homes Siempre puedes ir a youtube Para que te banen Ahí también ¿Qué? Sherry ¿Qué acabas de hacer? Sherry Mi amor ¿Qué acabas de hacer? Pedazo de animal Perdón ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Puedo entenderlo Es demasiado suculencia Es demasiado suculencia La verdad Dije que yo no sabía Prueba de venidos Si me pueden marear Ok Está algo me Yo la vi No 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 Tan solo se pueden poner Siete cartas Hay una visión que Que no existe para desbloquear espacio Pero si yo las estuve desbloqueando Que no es el nivel de animación Y vale ¿Cómo? Una sorrenda Bueno Nunca dijeron que tenía que ser Un guerrero dragón Como cierta persona Empiezo por H ¿Finlandia? ¡Finlandia! Dejadme joder No dejaré de pasar Es que tenía cierto respeto A poco cuando lo reí Lola Mao Diecinueve ¡Siete! Kung Fu Panda 4 Va a estarme Conformito Manteca y encima Botán tiene cultura Le atiras De espera Deja el reviso ¡Anda tú! Es el wey Que hizo las pelis De albino ¡Ay Dios! Eso lo explica todo Admiren el poder del Black Rose Sí, sí, sí Son diecinueve Espera Tuviste De forma no irónica Tuviste que revisar Si hicieran diecinueve ¿Qué? Soy dicto Transform Eddie transform No mount Stretch to bounce Sí, no De Kung Fu De Kung Fu De Kung Fu Van a estar de acuerdo En algo Zorro Porque no va a Con su nombre Confiaba en que Podía ser digno Después de que murió Pero confiaba No, no es este No, no es este No, no es este No confundir con Lord Shen Se va a confundir muchísimo Con Lord Shen Bueno, se ve un poquito aplastado Pero se ve Pero lo puedo leer Listo Muevemos ¿Cómo que eres Luffy? Estuve tirando la caja Tirando la caja A ver No me quiere salir La vampira La vampira O la travesura De los gnomos Es una caja De 107 sobres Entonces No te va a salir La mamadora Oh, me lo veo La negra Po, técnicamente Nunca aprendió Kung Fu No, sí que lo aprendió ¿Recuerdas el final De la 1? Que lo estaban entregando Para darle en su madera Tailón Si el Luffy Ya puede ser colado No, colado al kawai Tiene la concha Voy a repenetrarte Y listo Joder Qué pésima censura Qué pésima censura le hicieron aquí Se supone que le borraron la raya del pecho Para que no pareciera que tenía tanto escote Pero, Dios mío Qué pésima censura No, por no revolver Estamos dos hoy Pero lo revolveré Voy a revolverlos Vaya, por Dios Pero si ya eres Delta ¿Qué? Pero mejor es que la cabaluna Que era malvada Porque no podía practicar Kung Fu Por su complexión literalmente Mantis que mide 5 sentidos Ay, Dios Tiene buena historia Pero la nueva son flashbacks No me lo revolveras otra vez Por favor ¿Y por qué no? ¿Por qué no podría? No puede ser Chapulín Pero si yo soy el Chapulín Con la... ¡Coño! ¡Le puse en automático! ¡Bueno! Bueno Mi vieja, güey Bueno Mi vieja, güey Bueno, en ese caso Mi vieja, güey Están chiquitos Miran Siendan Mantis Literalmente La pesca de la serie Que literalmente era un pez Así pues Me culeare Un pez Este Akiza Akiza Que tanta mierda hiciste Como para que literalmente No tengas deck Soy de Universal Master Del Gol y el generador Y que le atino Había una serpiente Si se llamaba víbora Que hace caballero de la flor Niega una magia o trampa Durante la aloface Ya me jodería Que se baje a Ya me jodería Que se baje a la baronesa Quiero ver si tiene un diálogo Para la baronesa ¿Y cuándo sale Yugi? En esta temporada No Miran Mi viejo Pensaba que te querías Terminaría con Pop Como que Como que había indicios Ahí ¿No? Como que tú decías De Nah Se me hace que Se van a hacer un rapidín Bien bárbaro Otra serpiente De la serie ¿Cómo era para ser más específicos? ¿Ese no era el padre De serpiente? ¿De víbora? ¿Ese no era el padre De víbora? ¿Qué fácil? Es doña la baronesa De la flor Que me jode Bastante más tarde Sí Sí, sí, sí lo es No debuta en el anime Pero sí, sí que lo es Queda mejor como amiga Buen pedo Pero si hubiera estado Bonito verlos juntos Se querían hacer un rapidín A ver A mí nadie me engaña Querían un rapidín Bien bárbaro A mí nadie me engaña Coño, ¿le voy a dar En su madre A A Poria ahora? Voy a repenetrar Joder A Poria Nunca cabes En ninguna puta pantalla A Poria No cabes En ninguna pantalla De ningún medio De Yugi Creo que es canon Y ocurre después De la tercera peli Hay un rapidín Bien bárbaro ahí ¿Te vas a jugar el evento? Claro que sí Creo que en el manga Creo que en el puta manga Si el cinturón Cuando grita Henshin No lo hace Y aparte tiene un driver ¿Cómo que bien bárbaro? Pues claro Se echaban rapidines Bien bárbaros Los cabrones Reconoce tu indefensión No cargas la desesperación Las secrets Están más caras Que nunca Y son más inútiles Que antes Joder Qué buen modelado El fortísimo Espero que lo usen Para el Yugi OVR Qué buen modelado El fortísimo Y el güey Ni siquiera aparece En el World Championship De 2011 No me jodas Y si afuera Es como Debrick Y nunca se transforma Pero si lo vimos Transformarse una vez Tiene un Hércules La segunda mano Si esto fuera póker Estaría mamando Si esto fuera póker Estaría mamando verga Bro en serio Ninguna pantalla Puede contener Mi desesperación Mi hermano en Cristo De verdad De verdad Estarías mamando Estarías mamando Si esto fuera póker Estarías mamando verga Vamos Me lavo la negra ¿Cuáles son todos los componentes de Aporia? Luciano José Y Plácido Joder Ah Pero si lo hago Nos vamos a estampar Espera No tiene 1200 Potan ¿Qué apodos tienes para nosotros? ¿O quién tiene apodos? Cada uno tiene los suyos Oye Potan Un pequeño spoiler Sin importancia De Blade Calis Puedo ser Henshin Con Andes sellados Sin necesidad De usar el Categorías Y toma la forma De los Andes Es algo interesante Eso la verdad Nah Chúpala Nah I'd win ¿Por qué recibió? Ah Cilindros Hace medio daño En este juego ¿Verdad? Ah No cabe en una pantalla Grande Menos en la derecha No cabe en ninguna pantalla En general Esa es el verdadero Esa es la verdadera Desesperación de Aporia No caben en pantallas Que no la invocaba ¿Que no la invocabas? Perre Perre No cabe en las cámaras De Soriana No Ya No No puede hacerlo de No puede De cámara en red Se ve genial No, no lo he visto Vi el opening De Raid Kamens Porque sonó como un gemido Porque literalmente Fue un piquito Como de 500 de ataque Fue en plan de Ah Y ya No me digas ¿Limiter removal? ¿What? ¿Qué mierda? Porque en este juego Juegan con 4000 de vida Creo que es por eso Fue un Ah Aporia Luciano Plácido José Díaz Yo hago lo que quiero O sea No caben en las pantallas De Nueva York Puedes ser tu propio radio personalizado Eso me suena Chupa la polla Hasta que no Algunas cartas Tienen daño reducido Eso es lo que veo Creo que literalmente Todos Todas las cartas Boom Hacen la mitad del daño Que deberían Let's go Let's go Uno Uno y sin camisa Se acaban de ir a ocasiones Mañana va a ser un día difícil Y estoy muy cansado Y muy hecho mierda Va a ser un buen día Lo gracioso es que Aporia Literal Sus cartas en el anime Eran una estrategia burn Antisincro Ahorita no tiene Ni una ni otra In California Chupa la pori Ah coño Nos vamos a topar ahorita A nuestro pana del toculazo Ech Optimismo es Ech Una ilusión Doro Potancado Es en serio El nombre del driver Pero no su diseño Del caos driver Es un anillo Literalmente es un anillo Es en serio bro Mis tres putas copias De White Rose Dragon Las tres Eso lo metieron a la Bagolem Y a muchas otras cartas Ech Plan Me traicionaste Te cuiste mi gancito Debe ser aliquilado Por el bien del futuro Un tipo planta o menor Y no tengo ninguno Estos son dragones Muy rápido Necesito más Necesito más ¡Caucasso! 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 Dejéste de escuchar ¡Homosexuales! De cuando ve A la Raidca de Minita No sé de qué Raider es ¿Cómo que Raider Minita? ¿Cómo que Raider Minita? El futuro no hay tan ladrones De gancitos Tengo que hablar ¿Y su Kamen? Uh Interesante Tengo que hablar con el Perú Tengo que hablar con el Peruano De Aporia Que raro Que raro que tu deck falle A ver Que literalmente Me hayan salido Dos ocasiones seguidas En las cuales Me salieron Pares de monstruos Aquí hay algo Que no está saliendo bien Bro En varios sentidos Intento un Rush Potan No Adiós Apurio Tira mejor en el Ecuador No, no, no Voy a acabar este evento Voy a acabar este puto evento A ver A ver ¿Qué coño me está fallando aquí? Necesito estos tres Bueno Estas no me sirven de mucho Voy a ponerle otra copia De esta madre ¿Dónde le pongo? Espérate ¿Las tengo que buscar? Las tengo que buscar Voy a ponerle más copias De esto No tengo tiempo Para grabar Lo dices Coño Coño Esta es la realidad Donde los Raiders Son al menos algunos Pero si No hay No he visto ninguna Minita Rider Que no son 20 cartas ¿Cierto? ¿Cierto? Perdón Es que el Rush Es de 30 Lo siento Mea culpa Mea culpa Bueno Bueno Tú eres Warrior ¿A ti pa' qué putas Te tengo entonces? Pa' afuera Tú ¿Dónde está la Rudy? Aquí está ¿Cómo obtener? No coño Aquí voy a necesitar Otra Rose Witch Y la Rose Fairy No sé cómo puta buscarla Así que voy a ponerle nomás Rose Fairy Ah no Espera Está en español Rosa 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 Meleño ¿Cómo? Ah Aquí están A Rose Fairy Literalmente Fue en plan De ¿Cómo? ¿Por qué sale un puto Blue Eyes Cuando digo Rosa? Jefe ¿Cómo? ¿Cómo le falta? Le faltan Unos Unos Tifón Diego Y un Jinso Hola Julio Nunca puede faltar el Jinso No tengo tiempo Necesito Me tengo un gran kilo de coca Y re maquillaje Ahora sí Venga Que se Joder Es que no caes en ninguna puta pantalla Aporia Aporia Por favor No caes en ninguna pantalla A ver ¿Dónde está la Raider Minita? Vaya estupidez VHS Te quitaría el admin Solo por esa estupidez He contado todo esto Y son Y si son ocho cartas ¿Ves? Te dije que había Comprado Que había conseguido el espacio Comprado No Conseguido ¿Me la juego o no me la juego? Eh Voy a setear esto Ah Aquí es la muerte y resurrección De Leo ¿Verdad? Sí Justamente ahí Un Jinsu y tres Horus Para que no pueda hacer nada Siempre funciona Hasta que no Hasta que no Oh no Toma Chupala Chupala Ahora sí puedo juegar en paz Una pena que no pueda ser el efecto De Black Rose Witch Pero todo es parte De mi plan malevolo Era la millena de Raid Kamens Ah bueno Iba a ser Sincro Pero me quiero ahorrar La El El posible madrazo Que me va a meter ¿Sabes? Además de que con esto Le voy a hacer 3000 de daño Listo Mamaste No te permitir invocar por Sincronía Procede a invocar por Sincro Solo por eso Ahora quiero invocar por Sincro Solo por eso ¿Por qué me diste un monstruo tan anchos? Si lo hacía Tus tres personalidades Explotaban Es que es tan chiquito Venga Es que Quizás si tiene una línea de voz Con el Con el Stardust Dragon Escuchen Limite máximo extra No Vamos a acelerar Go También Bakugans Se carga la villana Bakugans Alforas Sí Pongamos un Que vio la temporada Todos proceden a ponemos un Shooting Sonic Repite el oído Que yo sé que irónico Es que repite el mismo Encantamiento El mismo Summoning Chant Le pega Foyante Sincras De hecho Sí Sería el momento Perfecto Para que me haga lo de la follada Anticincros De hecho Jack tiene su propio Su propia manera de ¿Cómo decirlo? En la que invoca Stardust A ver si ahorita se las puedo poner Leyen todos los que nunca vieron Yu-Gi-Oh Puedes dejar de invocar Por favor No tengo miedo porque no siento nada Así funciona esto ¿Verdad? Venga Venga Es Es hora Es hora de Repereto En la saga ¿Cuál esfera? ¿Cuál esfera? Solo falta que se baje Al emperador ¿No puedes invocar No puedes invocar Más Sí, sí puedo Bueno Esta Joder Aquí se Puedes dejar de gemir De hecho Estaba esperando Este momento Que invocar Algo en ataque No hay falla Anticinco En el championship Me enfrenté a los tres weyes De eliste Y me di cuenta de algo ¿Que realmente No tienen deck? ¿Que realmente Su arquetipo No era un arquetipo En ese entonces? Mierda Se me cayó la carta ¿Por qué me duele El corazón Si soy humano? Aporia Eso es un infarto ¿Por qué me duele Mi corazón? Aporia Tienes cáncer Tienes cáncer Andy A ver ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está Jack? El Atlas Ah Pero yo lo tengo A nivel 40 Así que chiste ¿Que supone que es? No tengo idea Este ¿Y esto ¿Qué pedo? ¿Y esto ¿Qué pedo? Cartas relacionadas Nomás tengo Una Risonetor Cal ¿En serio? ¿Ecusi? ¿Esto qué? ¿Dis what? También conocido Como esto qué Voy a rellenar Nomás me quiero Bajar a Stardust Y ya ¿Y esa mamada qué? Nomás para que lo escuchen Nomás quiero bajarme Al Stardust Para eso Wargo Rojo Joder Puto Wargo Rojo Reto Wargo Pero si tú tienes El lore Tienes el multiverso Existe Podamor Mi mujer Existe Tengo mis fuertes dudas Tengo fuertes dudas De que cualquiera De que cualquiera de ellos Exista Y principalmente Que cualquiera de ellos Quiera estar involucrado Con mi comunidad Le voy a poner Dos escuditos Nomás para que pueda Bajar el El 4 Y ya Guardación Si No hacen nada No hacen nada Sin los Sincros Usa a Horus A Horus Level 8 Jinsu No pueden hacer nada Sin los güeyes Para usar cartos mágicas Y trampas Pues nadie No existe Podamujer Son los papás También es cierto Me han atrapado Medio suavemente Venga Jack De hecho Debí de haberle puesto Los Torres Dragon Archfiend Pero bueno Ni modo Y hay un potas Se llama potas Y habló con potas En los meses Si no fue bonito Que trans Hijo de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí ¿Puedo dar mujer? No Eso nunca va a ocurrir ¿Y ese subnormal? ¿Qué? Crimson Risoneta Special Salmon Andarín Andarín Es en serio El potan con peluca Dragón elevador rojo Dragón elevador Dragón elevador Eleva Por favor Son los de DS ¿No? Sí En donde vas En donde vas En el peor juego De motocicletas De la puta historia Literalmente es horrible Dragón Andarín Dragón Andarín No supero los nombres No supero los putos nombres Venga ¿Puedo hacer sincro al Stardust? No, no puedo Wey No Pero para DS Bueno, no lo sé No he jugado Además de siempre Y no por buen motivo El hábitat natural De los red To demons ¿Qué es esto? Venga Sube de nivel Hermano ¿Qué? Quería pegarle Yo quería pegarle Quería repenetrar Quería azotarlo No quería pasar turno Quería pegarle No lo sé No he revisado Mucho eso Yo quería Repenetrarlo Crimson Yurisoneta Espera ¿No hay más? Dragón ¿Qué es esto? Puedo dar multiverse form Andaré para hablar Convinita Para que los dos O no ¿Dónde puede ser Que rarita Soto al Hardware Contra el Tread Creo que no Adiós Cangrejo Literalmente Le voy a volar El puto campo Le voy a volar El puto campo Hermano Repenetrar Repenetrar Reinvocar Reutilizar Sincron Reinvocar Por octava vez Tengo otro Tengo otro Vein aquí De pura puta Casualidad No, no tengo Lol Está muy lol Lamao Como dicen los chavos Rey Andarin Es que no puedo No puedo Con mi vida Bueno Bueno a ver Lo voy a matar De una vez Y la siguiente Voy a invocar Al Stardust O tal vez No Ah no Si que lo voy a hacer Mi huevo Literalmente Tienes que ir a tres Diferentes mapas Estas huyendo Tu moto Tuneada Más mal Es donde sale El Omega Falcon ¿Verdad? Literalmente La poria en chinga Aguanta Voy a matar A los Zincros Sale el pinche Zincro De nivel 10 Aguanta Carmel Se papea Al NSK Verso A ver Jack Nuestro objetivo Es invocar A Stardust Y no conecto El timing Nuestro objetivo Es invocar A A Stardust El set up Una etiqueta El potan rojo Joder Siempre lo supe Siempre lo supe Las ganas de tener Es el Decred Demons Lo tengo en físico Y está muy divertido Demasiado divertido La verdad That was Demasiado Bueno Si preguntan ¿Por qué tengo El Forreasonator? Era básicamente Para evitar Que me hicieran Mirror En la época En la que Mirror Era popular ¿Eres old? ¿Pero así de old? De hecho Debería invocar Esta madre De una vez El set up Puro de Mors Lempo Rope Bombs Coño La verdad Es que No me gustan Los decks Que hacen Dec out Pero de verdad ¿Por qué no No hay soporte Iron Chain De verdad Totalmente No se puede Falar ese caberso Discordio Dos de caberso Solo hay tres Y yo soy el tercero ¿No supone Que nomás Te dan puro Comunero Para ese duelo No puedo Creerlo La puta Primera vez Que me hacen Algo como eso Reto Sprinta Reto Sprinta Eres el top Uno Botán rojo Joder Siempre lo supe Hay una Porque si hay Un Iron Chain Ya no hay Heavy Samurai ¿Qué coño Tiene que ver Una cosa Con la otra También Cardian Me gustaría Jugarlo A mi A mi no me duró Tanto Ay ¿Va a ser un buen Voy a ser un personaje Ah ya Tú dices De Boomowyer Muy probablemente Va a ser un personaje Un Boomowyer Muy probablemente Bueno Si yo no puedo invocar Nada más que Dragones Oscuridad Del Extra Dex Pues coño Me voy a divertir Un ratito Con eso Resonador rojo Boom Yellow O Boom Purple Por favor Que sea Boom Purple Va a ser Boom Lila Y Toast Voy a esperar Al siguiente turno Para poder bajarme A Stardust No De noche De noche De potanía De potanía De potanía Sí No tiene nada que ver Pero se llama malo En el Iron Chain No el Super Heavy Y mira lo que le pasó Al Super Heavy Es hora de bajarme A De bajarme a Stardust Stardust Ven a mi Va a Stardust Ven a mi Morite Ahora sí Ahora sí Chupaste a Faros Me sorprende Que no diga O Shooting Dijo Hibike Dijo Que significa Resuena No sabemos Que tanto dinero Tiene Boom Red Todavía Así que no sabría Decirte Quien Quien llena De billetes Al otro La señora Y su chamaco Con una camiseta De Free Fire Me sentía Tercermundista En ese momento Pero tú Eres tercermundista Me faltó Si conectó Bien Sí De hecho Le destruyó El huevo Venga Quiza Boom Red Gana No sabemos Cuanto dinero Tiene No me recuerdo En micro En realidad No eres Español Dun Dun HS Dun HS No eres Español No me comí Una R Te la comiste Eso sí Pero R No sé Ataque de Boom De polvo Estrellas Sí Que viva Cuanto tiene Suficiente Para hacer Un puto Elevador Al espacio No es broma No es para nada Una broma Un puto Elevador Al espacio Venga Quiza Volvemos A las andadas Contigo Elegir Personaje Una Dica García Paros KKKK 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 Les digo Hoy vino Alguien Hoy vino Esas son las cartas De Speed Que Que son Esas cartas De Speed Como que cartas De Speed Todos son Speed Es una serie Comedia Capaz Que si tiene Capaz Si tiene De dinero Nadie lo sabe Les digo Hoy literalmente Le dije A A una clienta Nuestra Que va a ser Para un evento De mañana Creo Hago Streaming En Youtube Y soy Otaku Esto es En serio Te enseñaré Algo que nunca Has visto Sincro Sobre Sincro Aquí sale Literalmente Con el Rudy Rose Dragon No También resultó Que era Otaka Se vio Todo Inuyasha Literalmente Se vio Todo Inuyasha Resultó Que también Era Otaka Que tan desactualizo Estoy Es una Excelente Pregunta Es que Esa clienta Creo que no va a venir No Si que va a venir Hoy el TG Morirá No De hecho No quise Activar Espadas Por miedo Que se bajara El Wonder Magician Un comercial De barros De chocolate ¿Quieres Chocolate? Sin Cromaterial Me estás Jodiendo Espaditas Actívense Saben 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 lo que Quieres VHS Saben Lo que Quieren El algoritmo Sabe Lo que Quieren Las cartas De magia Los raiding Duel No la verdad Me lleva No hay La anécdota Bien Que resultó Que era Otaka Y sus hijos También Y literalmente La madre había visto Todo Inuyasha Y la hija Pero yo no he visto Inuyasha Y yo Quiero saber Quien se queda Con Inuyasha Si Kikyo O Aome Y yo ¿Quieres saber? Yo te puedo decir Y la madre Yo también ¿Les gusta Kamen Rider? ¿Te gusta Kamen Rider? No hombre Ya es casada Si tiene hijos Ya es casada Creo que hemos conocido Al esposo Y todo Bastante agradable La señora La verdad Y los niños también La niña estaba Esto no es broma No lo digo De forma De forma irónica Literalmente La niña En cuanto llegó Porque pues coño Eran los primeros clientes Del día Les dije ¿Quieres ver algo? ¿Quieren ver algo? Y la niña chica My little pony My little pony Y empezó a catar My little pony My little pony De forma no irónica Esto es todo 100% en serio Y literal Los tres pidieron café Los tres Y ese hombre Perfecto Lo que más necesita Más azúcar y cafeína En la sangre De la pobre niña Pero era muy feliz Muy muy feliz La niña Las TGT Están dando esta madre Obviamente Obviamente Me están repenetrando Yo conozco bien Lo que son capaces De ser estos hijos de puta Lo que sí Se llenó el campo De monstruos Que no le van a ayudar En nada Oh no Burras de colores Y sí puso burras de colores No es broma Sí que puso burras de colores En serio No tengo ni un solo Puto tuner De verdad La Rose Archer Creo que la voy a acabar quitando Es lo que queremos Sí Y creo que era colombiana Sí salió un anime De la hija de Inuyasha Y de la de Shizomaru No lo entiendo A esos hijos de putas Mira Todo el deck Está específicamente Hecho para hacer Sin cross de 5 Y de 2 Para eso está hecho Todo el deck No tiene mucha ciencia Screw Serpent Es la mejor carta De todo el deck Y la quieres spamear Como un desgraciado Burras de colores Matas el espeldo No lo es Procede a llorar Porque le dijeron Que las luchas Es lo mismo Que caben Raider Un tuner Un tuner Para este pobre desgraciado Por favor Me puede dar un tuner Señor Oh 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 Cepillo de tal Corgato De tal Corgato ¿Qué? Ok Creo que me va a matar Pero es verdad Pero es verdad Luchas igual a caben Raider No, claro que no Se pido Sí Sí Adivinaré Este si es un peligro ¿Verdad? Sí Flame No lo hagas No lo diga Compa No lo haga Compa Ah mira Braidor gana Ese no te lo he visto Derir ¿Verdad? Hola WarGreymon Coño Hasta que sale algo Hasta que sale algo Dios mío Ya era hora Me lleva la esquiridichingada Ya era hora Por Dios Muerte Muerte Y denme chocolate Si lo hice Fongarlo en la Toma chocolate Y un café No estaría mal Son caballeros Con patas chingones Mi compa Bruno es el único Que juega muy bien Sí, de hecho sí Pero igual voy a volar Todo el campo Brunito Lo que no sabes Es que voy a ser Monster Reborn Ese es mi secreto Yo voy a ser Monster Reborn Pero sí Bruno es un excelente Duelista No, estoy haciendo El evento Quinta te doy Y se tomó Para volar Bueno, ni pedo Poder del frijol Con gargajo Monster sincronía Se convirtió en monster Cantante Hasta el final del turno Juego monstruo sincronía De tu extra deck Lo voy a ser Túrer Y para qué Potan Para nada Para literalmente Nada Frijol con gorgo Toma Morite Mis lentes Wee What? Sí Black Rose Limpia campo ¿No lo sabías? Black Rose Destruye todo En el campo En cuanto Cae Explota ¿No lo sabían? Esto es literalmente La vieja escuela ¿No saben Que hace boom? ¿Acaso crees Que juego yugi? No, me refiero A hacerlo tuner Ah, es para básicamente Hacer La axel sincron ¿Acaso no sabían Que explota? Soy algo Enjoyer de esos Imagina Que un día La La Nos escuche Mientras hablamos Y con razón Y razón Lo evita Lo normal ¿Quién dijo Que Black Rose No decía Que hablamos Pues que hablamos Actually Explota Actually Actually Nada Hace boom Actually Pero hace boom ¿Qué estabas teniendo De la sala de duelo? No, estoy haciendo el evento Para desbloquear a Sherry Bueno, técnicamente Desbloqueé a Sherry Pero voy a terminar El puto evento Black Rose Goes boom boom Sí, básicamente Lo que sí Quiere es evitar Destruirle a estos monstruos Porque si no Va a buscar infinitamente Con ver Que me los padres De rosa Pero hace boom Alguien dijo boom Lo que quieres Con esta madre Es evitar Destruir a estos Porque estos Hijos de su puta madre Se buscan Otro TG En cuanto lo destruyes Y usualmente Usan eso Para arreglarse la mano Recuerden Actually No significa Igual que Kri Y hace boom Sí, llega y hace Y explota Al menos no tiene Trident Launcher En este formato Creo que estaría rotísimo Trident Launcher La verdad Actualmente Actualmente nada Boom Y ya Actualmente nada Boom Lo que Yo Bueno Bueno, ni pedo No, de hecho Sí pedo Sí, sí que hay pedo El pedo Sí que procede A ver ¿Por qué no estamos vivos? Sí No No hay pedo Pero hay Ay, dios mío Ni pedo Ni pedo Screw Serpent Ni pedo No hay pedo Pero hay peda Va a ser Misa Ay, no Ay, no Drillfish, no Güey, 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 güey Güey, 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 güey Ah Ah, bueno Ah, bueno Entonces no pasa nada Sigue sin haber pedo Güey, 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 güey Güey, 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 güey Yo creo que no Creo que los cristaliza ya Sí, la TJM1 Sí, la conozco La conozco muy bien La utilicé para cambiar Una utopia que tenía Un chingo mil de ataque Por un Cyber Magician De cero de ataque Y le hice Toma Le hice ¿Quieres? Pero sí se escribe Aquí Y mis putos tuners, bro Pana ¿Me puedes dar mis tuners? Por favor Señor No lo estaré incomodando Pidiendo que me dé Mis putas cartas Señor ¿Me puedes dar mis tuners? Mis monitos tuners De nivel 3 Que metí al deck Para esto Ya potas Ya son las 12 14 Es muy temprano ¿Cuántos tuners tienes en el deck, pota? Sí Se fueron de sabático, pota ¿Me puedes dar mis tuners? ¿Me puedes dar mis tuners? ¿Por favor? My brother in Christo De la noche Sigue siendo muy temprano No, no No, no te van a salir tuners Aquí solo hay un hijo de su puta madre Que pueda ser sincro Y ese soy yo Hasta luego Hasta luego Hasta luego, jamón A ver Tengo 1 2 3 4 tuners En el deck Me puede Ah 5 con ella ¿Me puedes dar mis tuners? ¿Me puedes dar mis tuners? Por favor No será mucho pedir que me des mis putos tuners ¿Dónde está la puta flor esta? ¿Dónde está la rosa naturia? Para meter ¿Dónde está la rosa meleño? Para meter Venga, otro tuner ¿Dónde está la rosa? Tiene menos de 20 La mayoría se van a unir ¿En serio? Debe haber Pero yo sé Yo ya lo tengo a nivel A nivel 40 ¿Ves? Ya está al máximo De hecho Casi todos los de Fidey Los tengo al nivel máximo Menos a Sherry Porque lo acabo de conseguir Yo tengo 20 A Zone Porque no me interesa Jugar Jugar este Time Lords Era un chiste Pero es que Literalmente Tengo casi a todos A nivel máximo Eventito bonito Eventito bonito ¿Me puedes dar mis tuners? Por favor Pídemelo Por favor Pero ya lo pedí Pídemelo Por favor Por favor No Todos se extrañan a los huevos ¿Verdad? Déjenme pensarlo No Rápido ¿Cuál es el mejor Emeo Yu-Gi-Oh ¿Por qué es Fidey? ¿Por qué es Fidey? Pero puta No queríamos ver al huevo No queríamos ver al huevo Ya Pero yo quería Yo quería a Sherry Me gustan mucho Las rubias No sé que tengo yo con las rubias La verdad Pero me gustan mucho las rubias Fight this punto, sí No hay mucho más que excavar Venga, tengo que hacer un par de rankets Para poder Ya Pero ahora me lo hago con un dibujo ¿Y qué tiene diferente eso a lo que hace regularmente? Es lo mismo que yo con las de lentes A ver Maya nos ponía cachondísimos a todos No es porque haya tenido lentes Venga, vamos a hacer un rush duero ¿Por qué no usas la versión planta de limited removal? ¿Cuál es la versión planta de limited removal? Ok, saca cualquier túnel que quieras con ese ticket Es que lo puedo utilizar para sherry Lo puedo usar para sherry Vamos a hacer un rush duel Juntará todo lo que nos traiga cada uno, sí Oye, ojo rojo y todo el ¡Me faltaron cero, sí! Se nota que no he avanzado en nada de los rush duels ¿Verdad? Literalmente Este sigue siendo el único personaje que tengo ¡Rash duelo! Plantas locas Creo que se llama ¡Nope! No ex... No existe limited removal No existe limited removal para plantas Déjame ser yo quien te lo diga, bro Pero no... No existe Ni siquiera es que sea un efecto mandarina Es que no existe Literal no tiene el skill este de tener al 7th Road Magician en el deck Porque quería hacer una maximum summon lo antes posible Literal, este deck está muy mal armado Pero es rush duel Así que no importa que armes Medianamente funciona Da lo mismo que armes Medianamente está funcionando Yo lo único que quiero es rellenar mi mano Para hacer maximum summon y pegar Y ya, ese es mi objetivo Mi único objetivo ahora es limpiarme la cola Bro está jugando literalmente el deck de Yugi Mi bro está jugando literalmente el deck de Yugi Mi bro está literalmente jugando el deck de Yugi Puedo sentir el poder Y los turos Los turos son los amigos que hicimos en el camino No, sí, creo que es de una caja No existe Está Wild Nature Release Pero 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 Wild Nature Release Es para bestias Por si no sabías Pegar Sacarán el soporte Primero en Red Ice O al Blue Ice Al Blue Ice Le van a sacar soporte primero Pero al Red Ice lo está ¿Me puedes decir qué mierda Rob fue eso? En rush duel Robas hasta tener 5 cartas en mano Todo el tiempo La dificultad Ya sé en si quieres hacer Tu maximum summon O no Ahí es donde ya sé La verdadera dificultad ¿En qué clase de universo alterado? Por si yo estamos Rush duel no está tan mal En cierto modo Es hasta divertido Pero es extremadamente explotable Explotable como pocas cosas en la vida Pero como está tan fundamentalmente roto Pues no pasa nada Ah, mira Esto es una maximum summon Invocación máxima Modo tipo Hacen lo que Yugi nunca pudo hacer Básicamente Lo que vanguardizo Con cartas de arte compartido Debe estar más de un año Viendo todo el stream del Potan Reclamando cada 20 minutos 50 puntos Y eso que no cuenta La diversión del stream El guidor aplanta Como cuando la estrategia No estrategia Correcto Con los Royal Demons Me popeo los maximum Bien por ti Yo no tengo ni puta idea De que son los Royal Demons Si es tan explotable ¿Por qué no lo traen En físico para acá? Honestamente Porque La gente Que juega Yugi En físico Pues no va a querer jugar Rush duel Es muy La gente que quiso Que se quejaba El Yugi Mejor Te será mejor Te podemos dar speed duel Que es casi lo mismo No No quiero speed duel Pero el Yugi Mejor Era mejor Te podemos dar un formato Oficial Para que juegues Dex viejos Como el formato Time Wizard Y podemos hacer torneos Oficiales de ello No pero el Yugi De antes Era mejor Podemos sacar Las viejas Las primeras Cuatro expansiones De Yugi Para que Ya sabes Te puedas divertir Como tú decías Que era El Yugi De antes Era mejor Y pasa lo que pasa Literalmente Hicieron todo Lo de Mira Hicimos todo Lo del Yugi De antes El Yugi De antes Era mejor Debería dejar Que nos saltemos Los anuncios Como en tutubos Pues veanlo En tutubos De hecho Los anuncios Me ayudan mucho Aquí Mi pana Entiendo la necesidad De quitarte Toda la puta mano Para poder seguir Robando cartas Pero tengo un mono De cuatro mil Aquí Tengo un mono De cuatro mil Aquí arriba Del Kibiar Es hora del Kibio ¿Qué hace el Kibiar A planta? A ver Como todos los Maximum Summon Se trata como un solo Se trata como un solo Monstruo Cuando en realidad Está compuesto De tres partes Y literalmente Tiene como Dos efectos Es como un péndulo Pero de monstruos Y si botan Blanca loca Está en la caja Del Land of the Titans ¿Cómo se llama en español? Para que la pueda buscar Y veamos Si existe Limit Remover Para plantas O no Venga De hecho Dime El nombre De la carta Y la busco Aquí mismo En el buscador De Duelings Dime el nombre De la carta Por favor Básicamente Mejor de los fondos Y limita más Lo que puedas hacer Sí Mira Como en este formato Inherentemente Robas cinco cartas Cada vez Los señores de las cartas Están malonas Sí Robas Robas hasta tener cinco Cada turno Bueno Si quieres una maximum Tienes que tener Las tres cartas En la mano Mira Déjame Muevo esto ¿Ves que dice Que tiene su Su nivel regular Bueno Que tiene nivel 10 Su ataque regular Y su defensa regular Pero dice Maximum attack Bueno Ese es el ataque Cuando es maximum Summon Y como son cartas De rush duel Pues bueno Básicamente Te especifican Todo aquí Te dicen Requisito Modo máximo Que es la maximum Summon Efecto continuo No puedes estirar Por cartas Trampas del adversario Así se llama Plantas locas Ok Vamos a Vamos a buscar Plantas locas Vamos a Fight this Pero si Tienes que tener Las tres cartas Encima Para poder Hacer eso Y si Hay uno De las Harpies Hay un maximum De las Harpies Que te digo Las maximum Summon Es algo Que me hubiera Gustado Que hubieran Traído Al TCG Suicide En el formato Rush Nah Está bien Está ok Termina mal Plantas Locas Cartas Que no tengo Plantas Locas Hasta el final Del turno Todos los monstruos Tipo planta Que controles Ganan 300 Por cada monstruo Planta En tu cementerio Durante ese momento Durante el line Fade Destruye Todos los monstruos Tipo planta Que controles Ajá Ganar 300 De ataque Por cada planta Por supuesto Que es lo mismo Coño No está Limit removal En el juego Bueno Lo que hace Limit removal Es que duplica El ataque De todos los monstruos Tipo máquina Y los destruye En la end phase Por supuesto Es lo mismo Que ganar 300 Por cada planta Por supuesto Son iteras Tres hermanas Y está muy bonito Eso la verdad Lo único Que se parecen Es que Te truena Todos tus monstruos Al final O sea Que Roswell Robas a tener 5 cartas Con eso Intentaron acelerar El deck Y las cartas Que componen El maximum Me salte algo Si Básicamente Eso es todo Eso es prácticamente Todo No es speed duel Es literalmente Lo único Que puedo decir No es speed duel Literalmente Jugando el juego En formato Speed duel No es speed duel Potan Tengo el deck De sevens Con el maximum Overload Casi nunca Lo saco Ni siquiera Sé que es Lo del maximum Overload Y luego Con el Con la Pia Adiós magias Eso no es tan raro Aquí También hay un Dinosaurio Enosclado Con una máquina De construcción Es que eso es Lo chido De los rush duel Para mi Que literalmente Dan soporte A decks Que de otro modo Serían cartas Inútiles Me refiero Si le dieron Soporte A las harpy Pero hicieron Los monstruos Maximum harpy Hay soporte Cyber dragón En el formato Rush duel Pero Literalmente Esos Cyber dragones Serían Inútiles Para el deck Cyber dragón En el Formato Master Literal Serían Inútiles Y aquí Como literalmente Todo el tiempo Estás robando Monstruos Para la mierda Más situacional Posible Pues coño Está chido Que haya soporte Está chido Que haya variedad Está chido Que literalmente Saquen Le dieron soporte Al cyber dragón Si en rush duel Está chido Que literalmente Saquen puras Pendejadas Que saquen Pendejadas En plan de Literalmente Creo que aquí Un arquetipo De sillas Está chido Si Solo que No sé Si hay aquí Pero si hay Rush duel De cartas Cyber dragón Exclusivas De rush duel Y creo que De las harpy También Vamos a buscar No debería Debería buscarlo Como cyber ¿Verdad? Cyber No esto es Civerso No todavía No llegan aquí Estas son puras Civerso Pero Para que no crean Que los estoy Choreando Para que vean Que en realidad Les quiero meter El chorizo Cyber dragón Rush duel Hay hasta Un fusión Exclusivo De cyber dragón El día era más Pendejo que viste En cualquier medio Y por qué Esa es una muy buena Pregunta la verdad Es una excelente Pregunta Uno de gatos Basados en los dragones De toda la franquicia Si eso está chido En el TCG No harían una puta Mierda Pero coño Está chido Que lo saquen En rush duel Son como las ideas Pendejas Que no se pueden Permitir en TCG Las ponen en rush duel Es como su escape De pendejes Si dejo de hablar Es que me ando Quedando dormido Ayer tomé un café Con coca cola Para no quedarme dormido Mi riñón lloró ayer Me lo puedo imaginar Tenemos un Carta ciber dragón Exclusivas de rush duel Está chido Para ese soporte Que nunca te van a sacar Está bien No pasa nada Y el PLG de un coco Si O sea que rush duel Es el nuevo trampas Locas más locas que nunca Si Si no tiene ningún monstruo Ninguno de nivel 6 o superior En tu deck Añade Ninguno de nivel 6 o superior Si quiero ser maximum No tengo opciones Literal Si quiero ser maximum No puedo No jugarlos Ni pedo Ni pedo Voy a tener que quitar esta carta Te irá mejor en el anexo Y voy a meterle Choques esta chingadera Ni pedo Te irá mejor en el anexo El arte es increíble Eso si El arte está super mega detallado Por ejemplo Este literalmente Es un remake De escudo y espada De la carta No de Pokémon De la carta Esta original Está chido Que hagan cartas viejas Con arte nuevo Eso me encanta Pero Te digo Está ok No es el formato Que llegó a reemplazar Yugi El como lo conocemos Pero está bien No No es la revolución Que todo el mundo decía Que iba a ser Speed Duel Pero está bien Está Está chido No lastima a nadie Porque los de Rush Duel Pueden estar jugando Con sus cartitas De OCG Impresas en papel Así muy a la mala Cuando iban a salir Los links Por ejemplo Todo el mundo hizo eso Con Nicole Talker Pueden jugarlo En su rinconcito Ahí Sin muchos pedos Sigue siendo Yugi Pero es un Yugi Mucho más pendejo Y drogado Te digo No vino a cambiar nada Pero ahora La gente puede jugar feliz En su rincón En sus cartas Han cambiado otras Por medio de duelo Ya que Meteorito Para conseguir la carta Fusión Sí Me dan ganas Dibujarlos Pues dibújalos Ahora pregunta ¿Por qué no tenían Ni magias Ni trampas? Porque no hay muchas Hoy se cayó Un puerto de la primera LOL Ok El meme se hizo canon Porque no hay muchas La verdad No No he desbloqueado Tantas cartas De Rushdwell Es básicamente Por eso Nada más ¿Tú qué eres? Piro ¿Tú qué eres? Piro Otra vez Ni pedo LOL La Mao Ay La Mao Mira Esto es lo Lo malo De las Maximum En teoría Su limitante Que por ejemplo Aquí me voy a bajar Toda la mano Que pueda Para robar Otras tres cartas El siguiente turno Pero como ya tengo Dos de mis Maximum Eso me dificulta La posibilidad De conseguir La siguiente carta Maximum Es técnicamente La limitante De Fuera de eso Mandas toda la mierda Invocas Y haces Bonk Y literal Tus decks Pueden tener Cero consistencia Porque como cada Puto turno Roba cinco cartas Pues da lo mismo Literal Cada puto turno Ah Vaya por Dios Cada puto turno Roba cinco cartas Da lo mismo Si tu deck Tiene cero consistencia Bro Consistencia ¿Quién coño La necesita? El formato Te la da gratis Claro que hay Dex Claro que hay Dex meta Como en todos los formatos Pero coño Literalmente Cero consistencia No hay pedo bro Tú ponle lo que te dé La puta cara Chingaderas al azar Vayan Skira Digo potan Como siempre Como siempre Culpando al más potanoso Te muestro Diviéndose En el arte clásico Y el otro nuevo Buena suerte con eso Uy Vas a Vas a Lactar sangre Desde ya te digo Vas a lactar sangre VHS O sea que en este mundo No Si que hay Dex meta Si que hay Dex meta Obviamente En todos los formatos Va a haber Dex meta Pero te digo Literalmente Aquí puedes Básicamente Decir ¿Sabes qué? Toma Toma panita Ponle lo que quieras Y ya Se va a doler Como chavo Si Si Va a doler muchísimo VHS Va a sufrir muchísimo No No les voy a decir Que no La verdad Y en cierto modo Es bueno Que hayan puesto Este formato Para duelings ¿Por qué? Muy sencillo Literalmente La gente Lo que hacía Era que tenía Su deck De meta Del momento Y a todos Sus personajes Les ponía El mismo deck Porque coño Era el deck Más fácil Y literalmente Ponías autoduel Y hacías Lola Mira como juego Este literalmente No te deja jugar Con cartas Del TCG Son su propio formato Así que Ahí está Hay que esperar A los puertos De Gorosh Para más cartón Pero no van a llegar Gracias si hago uno Serás el primero En saberlo En la iglesia Genial Se ganó Por andar Contando Y de por sí Bueno Al menos Tiene que VHS Tiene que saber Que va a ocurrir Tiene que saber Que va a pasar Ni pedo Estampar Estampar Otra vez Lamao Mi pezón Se ve raro Lamao Vas a lactar Sangre Lamao Vas a batallar Para ponerte Camisas ¿Ves? Como literalmente Puedo bajar Toda mi puta mano Y estamparme Porque cada puto turno Voy a hacer eso Por ejemplo Cuando pensas Que iba a haber Un nuevo arte De Masaki Puedo hacer Lamao De los tíos De garrafatas No mames Que asco No me salió En el deck De traer Esos son Error Harvest Esos son Los segmentos Error Del Dueling Lamao Vas a gritar Como perro Me sale La maximum Summon No me salió Nada invocable No me salió Nada invocable Y me va a matar Ni pedo Wey Ni pedo Voy a Voy a perder La maximum Ni pedo Ni pedo Voy a matar a Almasaki Wey Mi maximum Mi puto maximum Lola Igual no es tan grande Como el de mañana La meta Ay dios mío Te va a doler Como no tienes una idea Hermano Vas a llorar Los maximum Son difíciles de sacar Yo acabo de sacar Uno ahorita Ay dios Me hizo la misma Que hijo de puta Que hijo de puta Si Muy Muy Si Si tienen animaciones Ay no El curibote What Pero si 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 tienen animaciones De sus cartas Pero de nuevo Esto no significa Que yo quiera ver Sevens O que disfrute De Sevens Pero el opening Rasgo 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 Está chido el opening Ni pedo No hay No hay pedo Voy a repenetrarlo Ah me va a matar Ya Ya me Literalmente ya me mató Que sea nivel Se hizo menor Me voy a estampar Me voy a suicidar No suicidar No suicidar Oh no 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 Te va a doler Wey Te va a doler Te va a doler Te va a doler YHS No hay vuelta de hoja Te va a doler Vas a gritar Como una perra Te va a doler Muchisimo No hay vuelta de hoja Mátame con el kuribot Por favor Mátame con el kuribot Que carajo Puedan casi nunca Me sale el Drago O los otros En su deck Propios de tres copias No entiendo Como si literalmente Robas todo Literalmente robas Cinco cartas Por turno Trato del martillazo Hammershot Hammershot Ah ya Pensó que me iban a dar A Hammershot Insisto No entiendo Como no te sale League Drago No uso ropa ajustada Se me marca mucho el pecho Vaya Vaya Resultó que el Femboy Tenía tetas ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? En ese momento Todo el mundo Empezó a ir con el VHS Hija del minito Hija del minito Hay Dios Me da una estructura Blue Eyes Por invitar a alguien Invita a un jugador A que sea tu amigo Y yo como mierda Hago eso Hasta luego Ojo rojo Y yo como mierda Invito a alguien A que sea mi amiguito Si me van a regalar Toda una estructura Gratis Por mi Está bien Cero problemas Pues tú dímelo Que no entiendo ¿Cómo te llamas En Duelings Jordi? A ver Aquí que sea Y las cartas Ah aquí están Pues todo me parece Una puta mierda Está De pura casualidad Está el de Sevens Para hacerme un Deck Sevens Si, si está Es raro Pero tanto Tiene que ser Un nuevo para eso Ah Nah Entonces no va a pasar Me gustan mucho Los ninjas fideos Me voy a armar Un Deck Sevens Querías Bueno Pues ya no quiero Literalmente Este puto juego Me está diciendo Hazte un Deck Dark Magician Y cállate el hocico Eres un Yugi Boomer Hazte un Dark Magician Y cállate el hocico Eres Potan Eres un Yugi Boomer Solo Ármate El puto Dark Magician Y cállate Manos fuera del pantalón Todos He vuelto Bobby Joder Trueno del Trueno Sale una carta Del Arquetipo Sevens Ok Es bueno saberlo Pero necesito el Sevens Road Magician Para poder jugar En general Y otra copia De Witch No me vendría mal Pero bueno Ahí se fueron las gemas Ni modo Ni modo gente Volvemos a lo que venimos Por la waifu Volvemos por lo que venimos El juego Potan Eres un puto Yugi Boomer Hazte dar Magician Y cállate el hocico Es más Mira Te doy a la maga Mira Pajero de mierda Te doy a la maga Ahora puedo proseguir Con el porno Este ¿Por qué no me Ahora me deja entrar? Me llamo Antinomia Antinomi Tu nombre en español Está mucho más pinche Yo ese me lo llamo El Pitufo Sevens El Pitufo Sevens En Dueling No están los Lavellins ¿Verdad? No, creo que no Hasta donde yo sé no Pitufo y Lavellins Marca del dragón Pata Patas Joder Finalmente Una puta mano jugable Finalmente Una jodida mano jugable Venga Rose Fairy Lo más cercano A lo que era A lo que era Un puto arquetipo Para Kisa Duelista Antinomia Te he desafiado Esto es una pésima idea Lo voy a hacer Esto es una pésima idea Me lo van a robar Me lo van a puto robar Una mano jugable Por fin Jugador de Ritual Gracias Duelings La usaré para no invocar A Black Rose Pude haberle dado En la madre Con el Blue Rose Dragon ¿Qué vas a hacer? Ajá Y luego te vas a invocar Nivel 5 Y luego voy a hacer Clear Wing Y ahí se acabó Tu turno Fue a Hacerle varios En paralelo Al 2006 ¿Al Yugi? Dame 100 de ataque Dame 100 de ataque Pa Ah Al Sonic En 2006 Honestamente Me gustaría En algún momento Ver el proyecto Del Sonic 06 De forma no irónica Me gustaría ver Qué pedo Con ese proyecto Y listo Espero poder volverme A enfrentarme contigo Mientras tanto El puto sol El puto agujero negro Antinubi Tal vez no fue buena idea Lo hice Para que descubieras Tu potencial Ya Pero no podía Simplemente Descubrirlo Sin un puto agujero negro Tenía que ser Una situación extrema El fin del mundo El fin del mundo No te parece extremo Extremo Venga Dame Dame cartitas Dame cartillas El fin del mundo No es lo suficientemente extremo Juega 100 veces Let's go Y no me dio Ni No me dio El del escudo Ni una puta Copia Me estás Jodiendo Ni una copia Mamahuevazo Ni un 300 Necesitaba ser como Evolto Para hacer su evento canónico Una puta mierda Necesitaba ser un Evolto Era el evento canon No coño Yo quiero el modo difícil Es un gacha Por supuesto Que no te van a dar nada A ver Antes si que te daban Más cosas Ya sé que es la mamá De Antes era mejor Pero no Si que era más probable Que sacaras la carta rara ¿Sabes? Si tirabas 100 veces Ibas a sacar la carta rara Ahora no Me quiero ganar tu confianza Puto agujero negro De fondo Antirbo Y puedo ganarme tu confianza Fuera del agujero negro Creo que no entiendes Cómo funciona De ella De la física ¿Verdad? Eh ¿Debería? Nunca cambies Spotan Ah gente Hoy me enteré De que De que el Dun Se hacía unas alucinadas Muy fuertes Pensando que una personaje De De anime Era su hija La física No está fisiqueando No No está fisiqueando Ay dios No Ah 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 bueno Ah bueno Ah bueno Ah bueno No espera ¿Qué? Confuse Tugabuga Un personaje De anime Su hija ¿Qué mamá? ¿Sí? Sí, sí, sí Esto es en serio Es 100% en serio ¿Que el Dun qué? ¿Sí? Hay tweets De él Con un personaje De anime Que literalmente Le dice Luego vamos Por el lado Pero primero Tenemos que ir Por tus hermanitos Y yo en plan De Pana Entiendo lo que es el rol Yo roleo Pero lo hago En una cuenta especial Para eso Para que no se confunda Nadie Particularmente Por estas mamadas Pana ¿Qué pedo? ¿Dun? ¿Qué pedo? Venga En ataque La hija Era oveja No, era un personaje De anime No me acuerdo Ni siquiera Cómo se llamaba Vea mi vida Bajo el puente Para ver más detalles A ver Si le hago normal A esto Puedo invocar Un planta De mi mano ¿Verdad? Si controles Un planta Pues Ah, ok Ok White toros Dragon Qué lástima Que no tenga Voicelines De white toros Dragon Una pera Qué pera Más grande Quiero volar El campo De verdad Que quiero volar Todo el puto campo Que el Te pagó Por promoción No, no lo hizo Quisiera que sí Pero no Voy a forzarlo A activar Y voy a pegarle Muy, muy fuerte Voy a proceder A la azotación Permiso O sea, mejor personaje Bueno, sí que tuvo desarrollo Sí que tuvo desarrollo Ah, mira Es un mono De nivel 5 Eh, espérate Güey, espérate 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 Así no era la cadera Espérate Si no era la cadera Soy básicamente Los locos Que ya solo invierten Rush Básicamente Ahora solo quiero Gastar gemas En cajas de rush Y en algún caso Que me llame la atención Así como los Como tenía Los Shirastapos A mí me gustan Mucho los Shiranois A Potan Le gustan mucho Los Shiranois Es de sus Arquetipos Favoritos Después del directo Recibiendo 10.000 Muy bien Doc Yo lo veré La siguiente semana Por cierto Tengo un granito Aquí Me dio raro Una de mis Viugos Tiene un grano En el pezón Y bueno Quisiera Hablando Ay Dios Te lo imaginas Es que uno de mis Vivos Tiene un grano En el pezón Y bueno Realmente Me estaba preguntando Si va a vivir Vivirá Doc Joder En algún momento Me gustaría Preguntarle un poquito Al Doc Jerry Sobre la mierda Más rara Que ha visto Porque en cuestiones De medicina Hay mucha mierda Muy extraña Y listo Muerto Permiso Voy al agujero negro Otra vez Les digo Me encanta Como censuraron El escote De Akiza Literalmente Para que no se vea Que es un escote Vamos a borrarle La línea Que dice Que son dos Tetarras Mi hermano En Cristo Literalmente El seno Es la mitad Es del tamaño De la mitad De su cara Es del tamaño De la mitad De su cabeza Tendré Tendré cura Tendré cura Cura Usted tendrá cura Vice Funeral Y lo Y lo Tendré cura Y lo Y lo Y lo Y lo Hablemos Del Preda Plante Bueno Verás El Preda Planta Con los Péndulos Pues si le pones Pendulum Switch De repente Puedes hacer Muchas Pendejadas Bastante Estúpidas Es como Literalmente Jugar Pendulum Switch En el Shark También le Quitaron Su liguero De tu culo De tu culo Con mi fide Espera No era el que tenía La pierna Aquí Que les estaba diciendo De esta mierda De este Ah bueno Pues de hecho Aquí tengo Aquí tengo el deck A un lado Si juegas Esta mierda Esta cartita De aquí Junto con uno De estos Pendejos Literal Cada turno Haces Efecto Invocar En tu turno Escala Bueno es Invocar Busco Efecto Lo pongo en escala Bueno en tu turno Efecto Lo pongo en escala Mi turno Invoco Busco Cada puto turno Sola Sola Fadejos Intervenientes Doom Wario Man Dijo Muchas mal Doom Wario Man Hice Masias Cagazo Al fin Eso Porque Estaba Ahí Se retira Doom Wario Man Salió de Corra Tenemos que salvar Este pezón Trajan Trasplantes Tenemos que Trabajar Tenemos que operar Inmediatamente Si es que querramos Que alguien sea capaz De reconocer esto Como un pezón Alguna vez Doctor Esa cosa La imagen No lo tiene Coño Para quitar la sensualidad Eso VHS No te recomiendo No te recomiendo No te recomiendo Que juegues a los golpes Con nadie Los servants Están a 3 en master De hecho Yo creo que están a 3 en el TCG También En general Creo que están a 3 en todo Y si no Pues también tienes el Lightworm ¿Sabes? Da lo mismo Lo que yo quiero Son los Pendulum Magician Que se tratan siempre Como Oda Como un Pendulum Dragon Como un Exist Dragon Como una Fission Dragon Esos son los que yo quiero juntar El pedo No hay No existen Ya no hay Carmeliton Se fue Se fue Pero por qué No debería VHS Yo creo que eres El tipo de persona Que literalmente Te meten un cabezazo Y sales llorando VHS Rigby Si De verdad Yo creo que Si te meten un cabezazo Vas a salir llorando Muy fuerte De verdad Yo creo Yo creo que eres El más flaquito De todos nosotros Aquí Literalmente Creo que Yo te imagino Como el más flaquito De todos Estás hablando De las cartas En físico Y en Master Duel También Una vez casi me romper En el brazo De un golpe Te digo Yo de verdad Creo que eres El más delgado De todos nosotros Y que literalmente Podríamos derte Uga, uga Y lanzarte Podríamos ¡Ay, no! Con que así se siente Con razón A nadie le gusta Jugar contra mi TG ¡Ay, Dios! Me robaron ¡Antinobi, hijo de puta! Quiero tener una pequeña charla Con el peruano de Antinobi ¡Antinobi, hijo de puta! Yo le hice Buda Buda Le hizo el gore Y la Sensei ¡Ay, Dios! ¡Me robaron! ¡Antinobi, me robaste! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Me electrocutaste, Pedrito! ¡Antinobi, hijo de puta! ¡Me robaste! Así que era una buzón ¿Tú o tu primo? ¡Hijo de buz! ¿Pero se marcan las cosillas de su palo? ¡Sí! ¡Sí que lo es! ¡Ay, Dios, no! Yo era la buzón ¡Ah! ¡Ah, bueno! Pues te voy a meter hasta abajo Te voy a poner hasta abajo, bro ¡Ándele! ¿De qué? Perdí, fue a soltar el refri ¿Qué? ¡Me robaron el Rose Dragon! ¡Me robó a mano armada El peruano de Antinobi! Quiero tener una pequeña charla Con el peruano de Antinobi Que soy del futuro Pecausa ¡Ay, Dios! ¡Me robó! ¡Cabrón! ¡Antinobi, cabrón! Bueno, solo me queda una opción Copia planta Quiero tener una pequeña charla Con el peruano de Antinobi Se robó tu gancito Y lo tenía en el refri Para que estuviera todo saboroso y frío Un dragón de la rosa negra Un monstruo tipo planta Ok Un sincronio inferior de tu deck Un monstruo sincronio de tu cementerio ¡Cabrón! Te robaste mi vela Creo que si quise ver ¿Por qué? ¡Es robado! ¡Es robado! Venga ¡Es robado! Se me van a lo visto Cuando me levanto muy, muy rápido Quiero ver si tengo enemigo ¡BHS! ¡Te respiran muy fuerte ¡Y te vas a morir! Bueno, esto no me preocupa ¡Yo fui enviado a matarte! ¡Pecausa! ¡Ay, güey! Con razón no vamos a volver a confiar en él Si fue enviado a asesinarnos ¡Ay, Dios! ¡Otra vez no! ¡Joder, qué buen madrazo! ¡Es como Terminator! ¡Mmm! 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 Creo que tengo una idea Creo que tengo una idea ¡Pecausa! Ah, no, olvídalo No tengo ninguna idea Es la primera vez que veo que alguien resuelve esa huevada Incluyéndome a mi jugador TG Es la primera vez que veo que alguien resuelve esa puta trampa en mi vida Y yo juego TG Lo he jugado por más de 5 años Sí, literalmente Antinomy es un Terminator Y sí, es un robot también, de hecho La primera puta vez que veo que alguien resuelve esa puta trampa En general No les voy a mentir ¡Me impactó! ¡Me impactó en todos los sentidos! ¿Sólo que erosión causa? ¡Y qué no está yo! No, si le voy a pegar como un desgraciado ¡Me voy a pegar con la verdulana en la cara! Se te va a en serio terminar con tu vida Bastante fuerte, la verdad ¡Me está pegando con la verdulana en la cara! ¿Para cuánto? ¡Antinomator cero! ¡Cero! ¡Cero! ¡Antinomator cero! ¡Ay, Dios! La acabo de cagar horriblemente ¡Ay, Dios! ¿Qué hice? ¡¿Qué hice, Pecausa?! ¡Es sincronizado! ¡Ser sincronizado! Voy a dejar que haga el sincro Voy a dejar que haga el puto sincro Todo mi salón puede recibir golpe de una regla sin que le duela Pero a mí se me queda el dolor en la piel como por dos minutos ¿O es eso o lo aguantan mejor que tú? Mira, la trampa que destruyes te la voy a activar Ahora sabes por qué ¿Por qué me llaman potan Dick Grayson? ¡Es cumiado ser cumiado! Me dan con una cadena y ni me inmutaba Eh, llega un punto en el cual Literalmente ya no te importa ¡Es nígaro ser nígaro! Gente, no puedo creer que un buen meme haya salido de Teen Titans Go De verdad, no puedo creerlo Mi cerebro no lo termina de procesar hasta el día de hoy Los padres opciones no cuentan Delta A mí me hacían lo del borrador De poner los dedos así con el borrador ¡Pap! A mí me hacían eso Zero One intentó crear un Gio Maguiar ¡No lo intentó! ¡Lo logró! ¡Lo logró! No lo intentarlo Intentarlo madres, güey Lo logró No, mis papás eran mis compas Ah, no Con ellos eran las bancas ¡Eh, romanos! ¡He robado! Monetizar, ser monetizado Que no... Que no soy peruano ¡Pecausa! Gracias por el túnel, Antinomi Nunca cambies Teen Titans Go es un meme andante ¡Pero era de los malos! ¡Era de los memes malos! ¿Cómo es que puede haber un meme... Un memingo bueno ahí? ¡No proceso! ¡La matemática no matemequea! ¡Es peruaniza no ser peruanizado! Bueno, primero que nada A ti te voy a dividir a la mitad Después, efecto Me acuerdo de ese juego de la moneda Que iba básicamente a destruir los putos nudillos No recuerdo ese Alguien agarró el mobile y le puso algo mucho mejor Ya, pero es que aún así ¡No! ¡No proceso! No he visto el episodio Pero sí vi el corto Sí vi un corto de eso Pero de nuevo No lo proceso Mi cerebro dice ¡No! Carnal, no pasó Hace la de los hombres de negro Me pone los dientes Y es No pasó, hermano No pasó Es que... Es que... ¡Ah! Esta es una situación complicada ¡Voy a repenetrarte! A ti no me estás muy desesperado, eh Pongo una moneda de los dios Hasta... 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 No sé con qué final ya lo hacían No sé Tiene sentido para mí Nuestro cerebro a veces es estúpido Y nos hace hacer cosas estúpidas A veces hasta ser mucho más estúpidos De lo que deberíamos Que son disfrutables del juego de titanes Mi cerebro no lo procesa Mi cerebro no lo puede procesar Moridísimo, bro Moridísimo El cerebro de potas no cerebrea No, no cerebrea Voy a morir otra vez Yusei Ok ¿Te das cuenta que estamos en un loop espaciotemporal Por culpa de Kaiba? Que estamos en un qué sobre qué cosa de quién Exacto Joder, casi Casi me tocaba el de bonus Soy Andiromia Soy Andiromia El nombre Antinomi Te voy a plantear Pecausa Acceleration Me la voy a jugar Me la voy a jugar No debí jugármela No tengo mano Ay Dios, me va a matar ¿Eh? O sea, sí entiendo que me vas a destruir mi monito Lo único de las cosas Es que están riendo de Robin Por lo que se murieron los papás Ay Dios Te voy a llamar Antimomi Joder Ah, invoca desde la mano del cementerio Un Rose Dragon Este truco solo se puede hacer una vez A ver, no me conviene hacer lo que estoy por hacer Pero mi instinto estúpido Me lo ruge Me ruge Potan Hazlo Hazlo Potan Hazlo Potan Hazlo Este truco solo se puede hacer una vez Literal, solo necesita jalar Screw Serpent Y estoy muerto Solo necesita robar Screw Serpent Y estoy muertísimo Ahora te voy a tocar la jalea Hay tendencias ahí muy curiosas Y la roba Espera, ¿qué? Antinomi, ¿tás bien? Antinomi, ¿tás bien? Esas amistades son como las de Sento y Banco Por supuesto, mi personaje favorito de build Banco El Banco Este truco solo se puede hacer una vez Literal, ya me pudo haber ganado Antinomi, ¿puedes dejar de topdeckear lo que justo me mata? Por favor Causa, ¿puedes dejar de tener el guion de tu lado? Literalmente ¿Puedes dejar de tener el guion de tu lado? Antinomi, por favor Por solo 5 minutos Mi hermano en Cristo ¿Cuántas copias tienes de Screw Serpent en el deck? Siempre sentaba sobre Banco Si, eran los mejores amigos entonces ¿Cuántos Screw Serpent tienes en el deck? Pana Pana Pana, ¿cuántos Screw Serpent tienes en el jodido deck? Debería quitar turnos malis Porque no me sirve de absolutamente nada Pues sí que es un Terminator, el hijo de puta Puedes dejar de tener el guion de tu lado ¡Controla el futuro! Y que me traigan a costa de la cooperativa Eso suena muy bien Tú no eres el prota La vida es un anime ¡Pero tú no eres el protagonista! La vida sí es un anime, bro Pero tú no eres el prota El rollo le está dando poder ¡Saben los lentes, maldita sea! ¡Le están dando poder! Tres copias de cada uno Y top de que a todas, el desgraciado Top de que a todas, el maldito Si los lentes le están dando poder Entonces solo me queda una opción El prota Ah, no, espera Si nos murió el prota Es que es el arco en el que Todo el mundo llora su muerte Para luego revivirlo ¿Te imaginas que se baja Power Gladiator Y me mata? Me va a matar Adquiriría el Power Up demasiado tarde Soy el rey malvado ¡Pero soy el rey malvado! Lo sé, gente Es muy bizarro verme con lentes Lo sé Lo sé Es raro Pero les prometo que soy la misma persona Les juro que soy la misma persona Que la primera cuenta de un inviador de Chabelo Que venía un piche pedo ¡Qué pedo, guate! ¡Tienes un pacacho! Es raro Pero no es desagradable Sigo siendo el mismo Fedelo ¡Ay, Dios! Ahora pertenezco al Fedelo Es curioso Sí, lo sé Es raro Ahora soy parte del Fedelo ¡Verso! ¡Me llamo a las que vi de chingada! ¡Güey! ¿Dónde está Potan? Yo soy Potan El estudiante de intercambio De Irlanda Sí, seguro se la creen Mi nombre es Antop Joder, se la van a creer muy muy fuerte Potan Rojo Soy un estudiante de intercambio Natop No, tiene que ser Ah, sí, es Natop Mi nombre es Natop Soy el estudiante de intercambio De... De Irlanda Joder, esta se la cree todo mundo Vuela de pendejos Natop Ojor De Checoslovaquia Hablo... Checoslovago Sí Di algo en Checoslovago Ah, ah, ah Eh... O... Tup Le... Eol Me recuerda a la casa Los lentes me tienen que dar el poder del guión No lo digo yo Lo dicen las reglas del anime Particularmente si le hago así Significa que tengo un plan Significa que mi plan va a funcionar Y el tuyo va a fallar Sí, sí, sí Si lo hago así Significa ya valiste verga Las reglas del anime Lo dictan así, hermano Yo no hago las reglas Potan si fuera más virgen de lo que es No creo que sea físicamente posible Llegar a eso De hecho, creo que sería malo para la capa de ozono Para el planeta en general Ser más virgen de lo que ya soy Qué extranjero Joder, se la creyeron Babosos Pero sí, como soy miope Realmente no... No me hace falta usarlos para algo que no sea... Que no sea manejar La realidad no realiza You wanna realize Se come lo que tragas Pito Fui a ver al estudiante de intercambio Checoslobaco Fede pitan Soy Fede pitan ¿Puede salirme mi puto tuner? ¡Por Dios! ¿Me puede salir mi jodido tuner? Ahora que traigan al Blondon Boy Necesito una peluca rubia Blond Blond Blondon Fuerzos, valientes Y también somos heterosexuales ¿En serio? ¿Me puede salir mi puta carta? Por favor ¿Me puede salir un puto tuner? ¿Por favor? ¿De los cuatro que tengo en mi deck ¿Me puede salir uno? Ahora solo por eso Un día voy al restaurante Y voy a regalar Viene de Melasova Llegamos en avión Colisky y Serguei Nuestros nombres son Somos heterosexuales Por opción ¿Y exactamente dónde vas a ir, putito? ¿Cómo vas a identificar de dónde soy? ¿Cómo vas a identificar de dónde soy? ¿Cómo vas a saber que llego de Melasova? No sé A lo mejor si un día de estos me rapo o algo Si algún día me da por volverme a rapar o algo No sé Lo veo difícil, la verdad Somos de Melasova Llegamos en avión Colisky y Serguei Nuestros nombres son Somos heterosexuales Por opción Pero no me gusta Naruto Si algún día decides convertirse en cabeza de rodillo ¡Cabeza de bolo! No, es Patricio Nathtop te ayudó a ganar, Potan Me ayudó a desbloquear mi potencial El último superviviente Zona Mi cabe Zona Hola, son Mira, Potan Sabes de que único Yo negocio trajo Yo, Mr. Potan Mr. Oh, Mr. Motherfucker Dale, put Dale, Mr. Cabeza de rodilla Coño, ya no puedo recuperar Ya no puedo conseguir más de Para el evento, ¿verdad? Más de esta mierda para el evento Pero no quiero Tres monstruos tipo zombies ¿Monstruos nivel 10 o más vez con Yusei Fudo? ¿Monstruos nivel 10 o más vez con Antinomi? Una invocación X y Z con IA Bueno, con I Con Degore Tipo, sí que con Romming Roacass ¿Quién coño es Roacassidy? Delta Koopman nos dijo que se puede ayudar a robar dinero Espera, ¿no tengo nivel 10 a Jim? Duelos con NPC, Potan No, pero no me sale que pueda conseguir más de De Duelish Road ¿En serio no tengo a Jim a nivel 10? Pero si me encanta el señor cocodrilo ¿Lo tengo a nivel 1? ¿No? Pero si me encanta el señor cocodrilo Señor cricodrilo, ¿por qué está a nivel 1? No, bro Esto no se puede quedar así Esto no se puede quedar así Gusto Me traiciono Fusión 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 Desgaste Weathering Soldier Coño, aquí está Cartas relacionadas Fusión 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 ¿Cómo obtener fusión fósil? Me rompen las bolas, señor Me rompen las bolas, señor Bueno, ni modo Ni modo, vamos a gastar 300 gemas Para que no nos salga nada No 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 Esto sería bonito para un de Sacred Beast, la verdad No No Sí, me gusta el Sacred Beast Pero no para ¡Coño, una señal! ¡Una señal! Alguien del teclado no ha visto Breaking Bad Es lo gracioso Técnicamente Ya tengo una de las dos cartas que más me interesaban de la puta caja Pero me falta la rara que más necesito ¡Qué maravilloso es, Yugi! Venga, vamos a explotarlos por gemas Ni modo, potan, toca hacer otro directo ¿Era el número 55 o Kirieto 55? Sí Son de mi deck de bestias sagradas Ayúdanos a usarlas De hecho es muy sencillo Mira, men, deja, te explico cómo funciona este pedo Ya antes de cortar directo Porque ya vamos a las 3 horas Ya tenemos el dibujo cachondo Desde hace rato Desde hace una hora ya tenemos el dibujo cachondo Uria A ver Aquí Cartas relacionadas Cartas relacionadas Cartas relacionadas Coño, me sorprende Me sorprende que no esté aquí Bueno, mira, déjame Déjate, te explico No es el Yugi Ya, pero salió literalmente Que desbloqueamos a Sherry Nuestra Mon Sherry Y na, men, déjate, te explico Esto es literalmente lo que tengo en físico del Dex Arc ¿Tengo Sacred Beast? No, este es del manga Bueno, mira A ver, ¿dónde estás? Uria ¿Me pongo a divagar mientras Oye, mientras voy viviendo en directo ¿Oyes el oído del oído? ¿Pero es un ojo con Yugi Porque él consiguió el Seven Road ¿Qué carajo es el Seven Road? ¿Qué carajo es el Seven Road? Creo que debería buscar Rabiel Para no estar batallando Rabiel Ok, mire, mi pana Esto es muy sencillo Esto es muy sencillo, la verdad Que, por cierto Este ya salió Que también va a ser muy útil Mire, esto es muy simple, hermano Paso 1 Normal a este güey Le haces Normal Summon Paso 2 Te buscas esta huevada Paso 3 Literal, te buscas a este güey O a este güey Dependiendo de lo que tengas en manos Si ya tienes una bestia sagrada Todo lo que tienes que hacer es hacer ¡Pim! A cualquiera de estos Porque ese te da un Extra Normal O te deja descartar En este caso Descartarías a este güey Me gustan los trenes Y con esto Y con esto invocas La 7 Eric Roth Y ya con esto Invocas a cualquiera De las bestias sagradas Literalmente Ese es tu turno Lo ideal es que utilices A este pendejo Para luego buscarte Fallen Paradise Y robar dos cartas Esa es toda tu estrategia Literalmente Eso es todo ¿Preguntas? El camino se ve Huevos Pregunta Yo Que inició las horchatas Por gemas Si A Potan le gusta jugar mucho Con cartas Del manga La verdad Le pepsita mucho La idea De que saquen cartas Del manga Explique El chiste Al resto de la clase Pero es que Es un combo Muy fácil Literal Este güey Es el que te habilita Todo Impact Haces normal Buscas esto Buscas esto Esto te busca Cualquiera de estos dos Haces efecto Para descartar O para invocar O para ser extra normal Y ya ¿Quién coño es un sal? ¿Quién coño es un sal? Cloruro de sodio Potan Y ya es Realmente es muy simple Te digo No tiene esencia Este no sirve Para nada Yo nunca lo utilicé Para absolutamente nada Este todavía No lo he probado Porque no lo he tenido Entre mis manos Pero si Literal El deck es muy sencillo En cierto modo Tiene efectos situacionales Para prácticamente Cualquier mierda Y ya Salió una carta Que es el demonio Con el que peleó Jack Sí ¿Era así de fácil? Sí Mira Secret De vista Guardar Quitar Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Tú para acá Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim No, este no más una O dos Pim, pim, pim Pim, pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Pim, pim Jamón ¿Dónde está el jamón? Pim, pim, pim Nada, esta ninguna La verdad ¿Dónde está Raviel? Pim, pim, pim Ah, Uria, me falta Uria Ahora solo queda entenderle las trampas Sí, salieron los Servo Los Servo Servant Earthbound Sí, mira Me lo quiero armar también, por cierto Ay, Uria, me hizo lo que sea Eso cerca de mi casa Pues no sé que sea, la verdad Ah, ¿dónde está Shinkyojin? Tokusano Shinkyojin Mira, te recomiendo esta mierda Porque te es muy útil por tus niveles 10 Vamos a ver si me sale el puto combo Para poder simplificártelo ¿Te imaginas? Ahora me brickeo y me matan Me mata la puta IA ¡Lole, mao! ¡Ay, le mao! Ahora que me mate la IA Me hará muy feliz ¡Eh, regalo! ¡Para Diego! ¡Coño! Hace años que no se pasa por aquí, Diego Ya era hora Mira, hace Spim Efecto Buscar ¿Qué busco? Cualquier cosa que liste bestias sagradas ¿Dónde está la puta puerta? ¡Aquí está la puta puerta! ¡Esta puerta! ¡Pim! ¿Qué te buscas? Bueno, cualquier secret beast Vamos a añadirnos a Rabiel Porque el Lole, mao Delta está regalando me parecía Sí No se había preocupado tanto por mí Punto png Punto png ¡Pim! Efecto Tributar Special ignorando condiciones Porque chúpame el ping Chúpame tres pingos Ahora Efecto Descarto Especial Efecto Remuevo Paraíso De los Volcanic Potan El monero que... Ah, sí O Brian Sí, claro que me acuerdo de él Tengo el deck Bueno, este... Joder ya Joder, VHS No te tardaste nada en llegar, cabronazo Ceruleon Skyfire Porque Lola, mao Efecto Honestamente da igual Robar dos Efecto Para buscar Jamón Jamón ¿Puedo hacerlo otra vez? De hecho, irónicamente Puedo invocar a Jamón Con su condición de invocación Puedo hacerlo Lemao Jamón De hecho, debido a lo bajado en defensa Efecto Para buscarme a cualquier otro Literal ya no me... Literalmente ya no me queda nada más Ah, no De hecho, puedo hacer Efecto Pim Y ya Este wey lo puedes utilizar Para el Salamangreit O para el Salamangreit este El Almirash o algo Y ya No... No tiene mucha ciencia La verdad Y literal Cada puto turno Todo lo que tienes que hacer es Ay, mira Dos cartas gratis Este sí ¿Qué coño hacía? Puedo utilizar esta carta Para llegar a... Ah, bueno Nada que me interese mucho Deltan te quiere mucho No va a regalar más F en el chat De hecho, voy a hacer Dimension Fusion Me chupa tres pingos De hecho, debí haber buscado las siete puertas Pero me importa Me chupa tres pingos Cementerio Cementerio Mano Mano Si tuviera uno Pero bueno ¿Qué importa? Diez mil de ataque ¿Y ya? Es que... Ya me regaló Ah, coño ¿En serio te tocó? No lo esperaba Era muy random Pero sí Eso sí es simple No... No tiene mucha esencia La verdad Te digo Con estos dos Podrías hacer links O algo del estilo Y ya No... No tiene esencia Podrías utilizar El Stygian Street Patrol Para poder invocarte A este O a estos Pero tampoco es que Haga mucha falta Es el peor puto tutorial De Sacred Beast De la historia Pero es que así es como funciona El combo más sencillo De todos Te quiero mucho Delta Mi tutu Bums Te digo Es el peor puto tutorial De la historia Pero es así de simple Mi agilidad Mi agilidad Está en máximo Aunque no hago preguntas Si quiero mucho Delta Ahora no me arrepiento De haber comprado Esa estructura No Pueden hacer unos combos Bastante Bastante fuertes Pero muy Muy fuertes Solo que Pues bueno Son muy sencillos Muy muy sencillos Ay disculpa Lo que pasa Es que Pues coño Lo que acabas de ver Es algo que se hace En tres pasos ¿Sabes? No No tiene mucha ciencia Y hay gente que dice Pues que hago wey Invoco al jamón En defensa Y ya Si Tutorial de Red Ice Que coño Quiere saber Del Red Ice Que quiere saber Que no Que no se sepa Ya Mi animal espiritual Mi puto animal espiritual Ok No está mal Eso no está mal Por un momento Pensé que no iba a invocar Al White Rose La verdad Eso si está mal Eso si está mal Está mal Animaciones medio chidas Coño Va evolucionando En animaciones Choca Aceroteca A ver Oteca lo puedes hacer Con cualquier Rec Con las cartas Correctas Puedes hacerlo Con cualquier Dec Pues mi estado De agilidad Está al máximo Ok Ya solo con invocar La fusión Era mi mayor De resuelta Pero resulta Que el Daniel Se confundió Conmigo Contigo no hay dos Mira Es que hay dos cosas Con eso Volvemos a abrir El Project Ignis Verás Mi pana Mira Déjame Déjame mostrarte Es que Dimension Fusion Ya fusiona Desde cualquier puto lado Ok Pero mira Déjame Te soluciono Algo Armitael Mira Este es el Armitael Del anime Lo que pasa Con este Wey Es que Mira Su efecto Dice Debe ser invocado Por Dimension Fusion No puede No puede ser invocado De otras maneras No puede ser estudiado Por batalla Y una vez por tú No puede ser Digamos Que tu oponente controle Haz que esta carta En posición de ataque Ataque a ese target Y haz cálculo de daño También Utiliza 10.000 de ataque Como el ataque de esta carta Durante tu main phase Puedes dar el control De esta carta A tu oponente Hasta el final del turno Una vez por turno Durante la end phase Si este efecto fue utilizado Y no fue negado Retira todas las demás Cartas del campo Ahora ¿Por qué te muestro El del anime? Bueno Muy sencillo Porque el Armitael regular Es que lo que Lo que hace Es no puede ser estudiado Por batalla Y gana 10.000 de ataque En tu turno Pero luego sacaron Otro Armitael Literalmente Este Armitael Pero en pose Diferente En Jojo pose Que ya tiene El efecto del anime Que es de Dale el control A tu oponente De esta carta Y durante la end phase Si el control De esta carta Cambio Retira todas las cartas Que controle El nuevo controlador De esta carta ¿Ok? Y después Invoca un Armitael Del extra deck Hay dos Armitael ahora Por eso Te lo comento Porque los hijos De su puta madre Dijeron Bro Vamos a darle El efecto del anime Mira ya que estoy Mira Exodus Te voy a dar El peor combo De la puta historia Para hacer OTK Con red eyes Ah dice End phase Yo en yo No había puesto End fase Si Mira lo que haces Con Yo voy a quitarle Los formatos alternativos Mira lo que haces Es muy sencillo Haces red eyes fusion Mandas tus materiales Requeridos Para poder invocar No a dragun A este hijo De su puta madre A Meteor Black Tiras Coño Cualquier red Cualquier red eyes Preferentemente El metal Para después Para después Luego de tirar El metal Pues ya hiciste Que fueron 1200 de daño Es igual a la mitad Si A la mitad Luego de eso Haces Inferno Inferno Fire Blast Dos veces Porque Por la Le bajaron los precios Uh interesante Porque Con red eyes fusion Lo que invoques Se trata Como un red eyes Como su nombre Por eso Inferno Fire Blast Es compatible Para poder utilizarlo En nuestro Meteor Black Comet Por lo cual Vas a hacer 3500 Y 3500 Más los 1200 Que hiciste Ya dejaste a tu oponente En cero Y no le tocó jugar Ni una vez Ya está Ahí está el OTK Ah eso lo explica Si Es que Las cartas del anime Frecuentemente Son diferentes A su versión en físico A veces le nerfean Los efectos A veces los bufean Es Un caso por caso Básicamente Pero si Te recomiendo Que consigas la Tokusano Sin Kyojin Porque es una Pod of Grid Para este deck Y ya Es Es todo Pero si Esta es la versión Más básica Y fantasiosa Del OTK Que se hace Con Red Ice A ver si En que les haga Tutorial de algo Si conozco El deck Les voy a decir Más o menos Cómo funciona Y por vez Primera VHS Envido a Argentina Ahora son dos En Argentina ¿Cómo aprendiste Tanto? Jugando Deck de florecitas Esa es la parte Graciosa Esa es una parte Muy graciosa VHS Verás Hay muchos decks De florecitas Por ejemplo Están Están Está el pinche Árbol Deku El Árbol Dios Que es el Son Bueno El Son Avalon Barra Son Vain Barra Son Seed El Son Algo Y me puedo hacer Un Master Si claro Que puedes Están Las Arobrujas Que son literalmente La antítesis De los Otakos Porque se supone Que se dedican A hacer Velas Que huelan bien A hacer Aromaterapia Y Están Los Dragones De Rosa La teoría De Dominicamore En sí Están Los Dragones Rosa Que es lo que Están jugando A Kiza Que ya En el juego Regular Pues salió Por ejemplo El Roxy Rose El Red Rose El White Rose El Blue Rose Y hay cosas Que no tiene Duel Links Como es el caso El White Rose Cloyster Que es el que Básicamente te deja Hacer sin cross Y luego Están las Rosas Waifu Que si eres Un Esquizohara Te van a gustar Mucho Porque son Lolis Y sí Están tan escasas Como puedes imaginarlo Tan escasas Como lo puedes Imaginar Y yo en lo personal Me quiero hacer Un deck De maíz Cuando haya Suficientes cartas Me haré un deck De maíz Potan De que estás hablando En el manga De Sexal Hay un hijo De su puta madre Que juega Un deck De maíz Sí Déjenme Dejenme mover El chat Sí gente Esto es canon Esto es canon Esto es real Esto es una carta real Papacorn Es una carta Oye A mí me gusta Las aeroburos No dije que no te gustaron Deck de patatas Irónicamente No hay pat Hay nomás uno de patata Hay una patata nomás Que es el Mystic Poteto Literalmente Era un pirata El del manga de Sexal No es broma Esto es 100% en serio El personaje Era un pirata Del maíz No De hecho creo que Están las cartas aquí Miren, 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 miren Está el gato maíz Que ese ya salió Mystic Poteto Mystic Poteto Aquí está el papá maíz Y su voz monster Era el crack en maíz Gato maíz Gato maíz Ah mira Que el de Eternal Server El de Eternal Server Crack en maíz Crack en maíz Es real Kitty Corn Sí, el gato maíz Lo tengo en físico Yo también Me quiero armar un deck maíz Cuando terminen de salir Las cartas del deck de maíz ¿Quién es Kilda? No tengo idea Pero bienvenido Pero sí Es real El puto deck maíz Es real Gracias por el follow Hermano Lo cual es gracioso Porque el deck maíz Se confunde muchísimo Con el deck unicornio Porque los dos Terminan en Korn Así que sí o sí Las cartas maíz Van a tener que targetear Un monstruo Korn Tipo planta Irónicamente No hay un pájaro Un dragón de maíz No, te digo El boss monster Es el barco pirata De maíz ¿Qué otro tipo de maíz quieres hermano? Barco pirata De maíz El One Piece es maíz Siempre lo fue Siempre lo fue Puerto de maíz Creo que el campo también está ahí Pero no, no sé Vamos a dejarlo en piloto automático ¿Cuándo sacan el deck de ramen man? Es que son tres cartas Nada más Técnicamente En Rushdwell Sí que hay un deck De fideos Pueblo maíz Y no es broma Esto que les voy a decir No es broma Para complementar Como si no hubiera bastado Con el puto deck de maíz Que sí, miren Aquí está el campo de maíz Ercon para ir Como si no bastara Con eso Que fumadas Konami Sí Como si no bastara con eso En el anime De sexal Porque el anime y el manga Son muy diferentes Literalmente decks diferentes Y todo Tomates Tomates No, y este sí Este es el Exid Este es el boss monster Del deck de tomates Amo el deck tomate Por dos Quiero que salga De hecho tengo videos en youtube Un video en youtube Sobre los decks de anime Que quiero que salgan Además del armato leyo Pues quiero que salga el deck tomate Pero sí gente Esto es canon Es real El deck tomate Y su campo se llama Tomato paradise Literal Casi que en general De lo que sea que se te ocurra Han sacado al menos O una carta O un arquetipo En el anime o el manga De casi todo lo que se te puede ocurrir Y si no fueran tomate Y si no fueran los tomates Hay un tomate en tomate Creo Sí Tomate en tomate Está en dwellings Literalmente Tomate en tomate Es en serio Esto es totalmente en serio Y en físico Sí que hay cartas tomate Por cierto Para aclararles Un poquito la cosa Está el tomate místico Está el prisionero tomate El prisionero mate El intercepto mate Faltan furros No sabes lo que acabas de abrir A ver Dragon Ball Claro Y está el prisionero El prisionero tomate cereza Ok Vamos uno por uno Deck de Dragon Ball Pana Existe Tyler Nunca lo vas a tener Pero existe Furros Servido bro Furhier La mierda más furra Que vas a tener mucho tiempo No te gustó No pasa nada Bailarinas furras Bailarinas furras No te gustó bro Esto tampoco es lo tuyo No pasa nada Pájaros furros Si algo sobra Son furros Hot dog Mira Mira aquí está El hot dog Ahí está El hot dog Los sudia Cuenta como furros Si Pulpo Claro Mira Tenemos al pulpo Alienígeno Tenemos al pulpo Rosa Tenemos al pulpo Planta Microondas Te voy a dar algo mejor Tenemos a la pluguita Tenemos al sorrido Tenemos a la impresora Tenemos al múltiple Tenemos a la lavadora Tenemos al ventilador Tenemos a A la aspiradora Tenemos a la secadora Tenemos a la balanza Si hay un deck de electrodomésticos Deck de electrodomésticos Ninnin comic Claro Tenemos al héroe de los comics El rey Arturo Y al héroe de los comics El legendario Arturo Y a Matako Orochi El pulpo mostacho Potar Potar Le pedí ayuda Con las bestias sagradas No que me dieras Me tenia derecho De pasión bajo las sábanas Ay dios Café Mi huevo Toma Tu tacita de café Pero Coop of Ace Transformers Claro Mira Es el de nivel 2 ¿Verdad? El pulpito Si la verdad es que es adorable Es adorable Pero los purreli Están hechos para ser adorables Ah De Transformers Mira Muy sencillo Todo su gimmick Es que se transforman Todo su gimmick Es que se transforman Que se deforman Si ya hablamos del Dex Sentai Antes El Super Quantum Ese es todo su gimmick Kamen Rider Por su pollo Mira Mira como lo arreglo Bro Listo Arreglado Mira como lo arreglo Cupido Si Cupido Cupido y tenis Mira como lo arreglo Mira 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 esta variedad De Cupido Deportistas Evolto Irónicamente Hay un Dark Hall Hay un Dark Hall Dragon Que te lo busca Y un White Hall Para contrarrestar El Dark Hall Pokémon ¿Cómo se llamaban Estos nuevos tipos Demonio? Déjame buscar Déjame buscarlos Pre-release Shindy Smith Mira Este wey Es uno Que va capturando Pokémon Los Findy Smith Este escudito De aquí Que eventualmente Lo acaba siendo Un arma Pero si Los va capturando Waifus Servido Caballero Servido Deck de Yuginobia Los 400 artes De la Maga Oscura Su variante Morenaza Y luego Todas las versiones De Maga Oscura Sacred Beast Pero 60 cartas Uy Está complicado No Este deck Lo hice como un ejemplo Nada más Pero si Toma Waifus Y un Kuribo Waifus Hay de sobra Si Es difícil Que piensen En un concepto Nuevo La verdad Por eso Están reinventando Tantos Difícil Que se les ocurra Algo que no hayan Hecho ya O eventualmente Hacer un arquetipo De algo que ya hicieron Hola Kalevni Creo que era Oliwi Estamos hablando De que literalmente Yugi Ya ha hecho Prácticamente De todo Kalev Kalevnil Kalevnil Siento que el secret Va muy bien Con las trampas Continuas Floodgate Pues si Realmente Todo lo que tienes Que hacer Es poner A Jamón En defensa Y el puto Campo Y hacer Estoy chiquito Así literalmente Hacer una puta T-pose Y hacer Ni pedo Men Y ya Y ya Está hecho Con el Cerulear Skyfire Y literalmente Cualquier cosa Que Que Only one Por ejemplo Y ya Pero coño El caso es Invocar a las Bestias sagradas Y pegar muy fuerte Con ellas Ese es como Todo el chiste Me estoy armando TG Y a la par Sincron Con el Sincron Vas a sufrir mucho Porque Es de A ver Estoy armando Sincron Pero también Estoy armando Warrior Y por consiguiente Estoy armando Stardust Y por consiguiente También estoy armando Eh Como era Estoy armando Junk También Skyfire Te niega Super Polly Como la niega Eh Impide que sea Activada Porque Técnicamente También lo hace Silent Sourceman Nivel 7 Chawat Y Tupitmo ¿De qué estamos Hablando? Chapat Pues Ah y el TGT Te lo digo por experiencia Es un deck muy muy bueno Pero que literalmente Le tiran Cualquier Huntrap Y lo pueden matar Con el Con el nuevo soporte Que le acaban de dar Es más útil Es mucho más útil Pero si Literalmente Le tiran cualquier cosa Y ya Yo tengo casi Completo los dos Te lo digo por experiencia Me fue mucho más fácil Armar el TG Que luego de Puedes poner Jamoncito en defensa Porque son efectos continuos Que técnicamente No está respondiendo Pero tengo que revisar eso Ah Volviendo a lo que decía Tengo tanto Synchron Como TG Por experiencia Te digo que el Synchron Me costó mucho más Armarlo Que el TG No en el sentido De conseguir las cartas Las cartas Como quieran Las han reimpreso 40 veces Porque protagonista de anime Pero lo que es El deck en sí De decir Bro ¿A dónde lo oriento? Porque aquí hay como 5 arquetipos metidos Todos ellos entre sí Más el Majestic Por cierto Como para decir ¿Para dónde lo oriento? ¿Para dónde lo armo? ¿Qué vuelta le doy? Pero puta ¿Puedes ver profiles en internet? No me gusta Me gusta batallar Armando decks Es como el propósito Del juego Lo malo es que ahí Habría como 10 cajas Dolor Te apostaría Mi plumita de arpía Si estuviera ya Una carta por caja Ah Tú dices en Duelings Vaya dolor Yo digo en físico Te digo Tengo que leer las cartas Irónicamente Tengo las dos Aquí a la mano Bueno A la mano A la mano A la mano Y por qué me pones El comentario En inglés Tienes un montón Sí Y muchas de ellas Son de Kamen Rider Godchart Pero estas son impresas Potan ¿Por qué? ¿Por qué imprimes eso? ¿Qué dejo a Senjuyo? Sí Pero por qué las tienes impresas Potan Porque esto hace ruiditos Y con esas cartas Hace ruiditos Por eso básicamente Soy fan de Kamen Rider Enseñales tu carta de Potan De Potan Pero está encima de todas ¿Qué dejo a Senjuyo? Usualmente intento hacerme un deck por personaje ¿Sabes? Un deck temático dicho personaje Usualmente A veces del manga o en físico Traducido dice que no se le puede responder a nada Pero la magia continua Es un efecto continuo Como lo que acabo de decir Básicamente Pero sí Sí es inglés Que de nuevo Tengo que revisar el texto Porque lo que te diga Algún sitio de ruling No es lo mismo A que lo vayas a leer tú Es una interacción interesante Que de nuevo También te dije Técnicamente Silent Swordsman nivel 7 También lo niega Porque es un efecto continuo Hay decks del anime Que nunca Que nunca salieron Hay decks que nunca salieron En anime O todos salieron Ah Decks del anime Que nunca salieron Hay muchos Muchísimos Pero Si llegan mañana Pueden jugar a Adivina el Kemi Con nosotros Pero no van a escuchar No van a entender el puto nombre Pero sí Pueden jugar a Adivina el Kemi Con nosotros Pero sí El detalle aquí Es que hay decks de anime Pero el gran detalle aquí Es que Como cada puto año Sacan Battles of Legend Animation Chronicle Como le quieran decir Depende si Pero cada puto año Van anunciando eso Pues cada puto año Es probable que salga un deck Del anime Por ejemplo El Armatos Legio No ha salido en físico El Storm Rider No ha salido en físico El Hydra Drive Tampoco Las cartas estas chinas Que utilizaba La Chun-Li Pirata Tampoco En Dolly Nexus Me funcionó Y logré avanzar de ronda Por eso Bueno Dolly Nexus Es un sistema automatizado De nuevo Hay que ver La circunstancia específica No te digo que no Te estoy diciendo Hay que leer las cartas Y ver la situación específica De nuevo No te estoy diciendo Que no Shadow ¿Salió en anime? Ah El Shadow No El Shadow Es de un lore diferente El Shadow Es de Duel Terminal Un Duel Terminal Muy avanzado Putan ¿Qué carajo es Duel Terminal? ¿Qué pasaría Si te dijera Que de alguna forma Los Janshin Los Gem Knight Los Evil Swarm Los Bailon Y los Shadows Están todos relacionados Por mencionar Algunos arquetipos Que más o menos Te puedan sonar Tal vez sí Tal vez no Por mencionarlos Ah y los Naturia Por mencionar Algunos que más o menos Te vayan a sonar El Deck de Darkness Cierto Tampoco ha salido El Deck de Darkness Aunque salieron Las cartas de Boss Duel Pero ese es otro tema Otro tema Muy japonés De hecho Mi arquetipo favorito Es difícil decirlo Pero honestamente El TG Siempre va a tener Un lugar especial En mi corazón Porque es el primer Deck que me armé En físico Cuando me quería Armar Six Samurai El Boss de Darkness De su forma caos Ese sí salió Iwato y VHS El Numerone Es Numerone Así salió Irónicamente Bro Un monstruo De 10 millones De ataque Creo que Creo que Son literalmente No Si 10 millones De ataque Un Boss Monster De 10 millones De ataque Que si no le pegas Las ganas Que le tienen que pegar Sí o sí Y si de alguna forma No batallaron con él Ganase el duelo Automáticamente Bro ¿Por qué nadie lo juega? Porque es mucho más fácil Jugar con los monitos Con los números Del 1 al 4 De Don Thousand Y ya Nunca Nunca hizo falta Falta bajarse Al caos Numerone Nunca hizo falta Me encanta Que literalmente Es de Un mono Con un chingo De ataque Que le tienen que pegar O pierden Y de todas maneras Se dan plan de La neta Está más facilito Bajarte los 4 números Y hacer Pum 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 Cólicos Está muy gracioso eso Como Como Valpy Solo sepa Encontrar hasta el 2 ¿Quién carajo Necesita un número Más alto que el 2? Potan Potan Te tienen que pagar 3.000 3.000 diarios Mierda Bueno perdón 3.000 a la semana Mierda Le tiré a un Kaiju Creo que si ya estamos En el punto De lo de la Battle Phase Creo que eso ya no es válido ¿Sabes? Solo digo Solo digo ¿Cuál fue tu reacción Al vez el boss De Don Thousand A ver yo ya estaba Acostumbrado a que en Sexal sacaban Cualquier mamada Yo ya decía Si wey ¿Por qué no? Haz lo que te dé La puta gana 50.000 Cada 3 veces 50.000 ¿Qué? Entonces que Paga 2 billones Le activa Negara Si no batallaste Con él Pierdes Literal Si no batallas Con él Pierdes Negar ataque No No es tan sencillo ¿Sabes? No es más de Pues le niego Al ataque No Tienes que batallar Con él O pierdes O sea Estás obligado No es que él Te pegue a ti Que también te puede Pegar a ti Pero no Tú le tienes que Pegar a él Y si ya entraste A lo que es Battle Phase Que es donde Literalmente le tienes Que pegar O pierdes Pues tirarle Kaiju ¿No? En Main Phase 1 Tal vez El nerfeo a las Trickstar En el anime Les nerfearon Una puta mierda De hecho En Brains fue Fue más o menos Un puto desastre Porque era en plan de Bueno Le vamos a dar Le vamos a dar A la secundaria El deck Trickstar Literalmente Trickstar haciendo Reincarnation Y literalmente Matando gente En el OCG Bueno A ver A este otro personaje Le vamos a dar Los Gouki Literalmente Uno de los decks Que fue más persistente En el formato Por más que le movían Reviviendo Y reviviendo Y reviviendo Porque todas las putas cartas Flotan Vaya ¿Quién lo diría? Activar Gouki Rematch Cada turno Está jodido ¿Quién lo diría? No podía saberse Hermano Pero es para Links Para Links Para Links Para Links El único Link Que voy a bajar Con esta madre Es Isolde Y los Nightmare Muchos Nightmare Para Links Uso en esto Claro En los escenarios Hipotéticos Siempre tienes La carta salvadora En tu mano Que gracioso En los hipotéticos Controlo al enemigo Y se lo quito Fíjate que eso es Relativamente más práctico De lo que tú crees De repente Es más práctico De lo que tú crees Si he visto gente Que lo has aidequeado Para muchas cosas El enemy controller Irónicamente Pero de nuevo Que te salga Es un tema muy diferente A tenerlo en el deck Activa esa carta Que he utilizado En la emulación De la pirámide de la luz Literal ¿Sabes cuál es el problema? Que la carta de pirámide De la luz No hace nada En el TCG No hace nada Existe para que te puedas Bajar Sphinx Teleya Y Andro Sphinx Y luego Y la otra esta Que no me acuerdo Cómo se llama La Great Sphinx esta Creo que es Andro Sphinx De hecho Pero bueno Existe solamente Para bajarte a las Sphinx Que bueno Bonitos con mucho ataque Suena Suena bueno Hasta que un tifón Te mata Hasta que Para bajarte a tu boss Buster Es una condición Extremadamente específica Que a lo mejor La quieres explotar tú mismo Pero si ya estás Gastando cartas Para destruir las tuyas Eso es un problema Dice el potan Que Que se quiere Que Se va a armar un deck Que literalmente Le hace daño Que su único objetivo Es lastimarte No No es como el Arcana Force Que tiene la posibilidad De bueno Si te salen los buenos No, no, no Me hiciste normal Bro Te atreviste a hacerme normal Mil de daño Siempre soy de Kyozu y Charu Es muy situacional Pero puede voltear Pero puede voltear Muchas cosas Espero que mi Synchrony Riffen Espera Ruega Que no te tiren Nibiru O a que tengas La varonesa Antes de que te tiren El Nibiru Es el mejor consejo Que te puedo dar Literalmente Es el Es el mejor consejo Que te puedo dar Busca bajar la varonesa Antes de que te tiren Nibiru O ya de plano No Ya de plano Pues Aprende a superar El Nibiru De que te tiren El Nibiru Y digas Token gratis Y sigas haciendo jugadas Es más o menos Es la única manera En la que Vas a superar eso Mi amigo El masoquista Ya Hasta juego Umbra El horror Puedes creerlo Delta Deltam Dice Potam Que ya me toca jugar A explotar esto Con la demasifiente No le tengo miedo A Nibiru Bien por ti Dex super especifico Que no tiene miedo A Nibiru Sin mencionar Lo del negador Pero bueno Bien por ti Aunque bueno Creo que estamos Hablando un poquito De lo del dex sincron Pero bien por ti Por tu Por tu Adamancipator Que por cierto ¿Por qué carajo No tienes el Quaki El Quakimuro ahí Que también tengo Un de Quakimeiru Por algún motivo El Quakimuro ahí Haciendo tipo Us para en cuanto Digan Nibiru Yo me quito mi puesto ¿Juegas Umbra al Horror? Yo no juego Yugi Potan Exacto Cambio de corazón Funcionaría En ciertas ocasiones Pero hoy en día Literalmente te dejan Tres negadores en campo Así que Si logras Baitear todas las negaciones Y luego haces Shincho Heart Y te robas lo que sea Que te ha estado negando O jodiendo Pues bueno Ahí puede funcionar En esa instancia Extrañamente específica Sí El resto de las veces Aquí el emporio De devastación Y perversión Y destrucción Y masturbación Y castración Del doctor Robondi Dígame Buena manera De presentar Lo que es este lugar Buena manera De presentar Lo que es este lugar La verdad Pero el token collector Es counter de Nibiru Saca el token collector El tema es como lo bajas Saca el token collector Róbalo Róbalo Para específico Es como literalmente Lo de No es que me van a hacer Darkhall Por eso voy a jugar Whitehall No es que me van a hacer Plumero Por eso voy a jugar La pluma de Grifon Bro La vida es sencilla Gente No seas pobre Compra tres departamentos Y renta dos La vida es sencilla Ay Dios Pero Forrojo tuvo su duelo Por mucho tiempo No creo que lo tenga Por eso Por eso De que son Diez millones De puntos Se los he bajado En la mano Como uno sufre Como sufre uno Con el tema De tener que Topdequear La mierda Que te quita Lo malo Por eso me gusta Jugar casual ¿Sabes? Por el tema De topdequear Siempre es un dolor De huevos Y que te bajen Sus 400 negadores Bro Es que voy a hacer Un poquito De playtesting Juegando El Swords Y no tienes Ninguna Hunt Trap En la mano Normal algo Pánico Remover Matar Historia muy real Historia particular Por eso El pobre es pobre Porque si quisieran Invertir en Bitcoin Como eso A mi me dicen Tonta por jugar En físico Sin Hunt Trap Primer lugar Huele a Hembra Segundo De nuevo Si juegas casual Como es en mi caso Pues no necesitas Hunt Trap Lo malo es que Donde vivo justo ahora No hay No hay con quien jugar ¿Sabes? Es lo malo Hay una ciudad Donde juegan Yugi Como a Como a dos horas Bueno en realidad Como Que eran Tres, cuatro horas Una cosa así Está lejos Pues Pero está ahí Aunque ahí juegan Magic Más que nada Juegan Magic Y yo en plan de Pero quiero Pero 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 mira Es que me armé Me armé este deck de Star Y quiero jugar algo así Casualón Un calmadón Para poder jugar Aquí juegamos Magic Homie Si me pasa Pero mi casual Si Básicamente Ese soy yo Pero mi casual Pero mi pana Si Si ese soy yo Yo todo triste Diciendo Bueno Alguien trae gatos explosivos Has jugado en un torneo He jugado en varios Y he jueciado unos cuantos También Nada muy acá Pero Coño De que lo he hecho Lo he hecho Torneos fríos en mi localidad Y siempre termino última A ver Aquí hay varios factores Yo logro quedar 2-1 Contra El más o menos Campeón regional Fue la que perdió Oye Al menos te llevaste un 1 Te llevaste el 1 Te dieron La madre Pero no se fueron limpios Así es como Como era Como Rocky en la película esta Cuando peleó contra Apolo Lo hice Así todo puteado Que acabó perdiendo De todas maneras Lo hice Es básicamente El mismo sentimiento Exacto Le gané una vez Tengo fe Adivino Dark Magician Estoy especial Es una experiencia Que a todos nos ha pasado Creo que debí de haberle pegado ¿No? ¿Es si batalla o? Cuando esta carta de Graul Anda que me lleva la chingada Me hubiera partido la madre Pero no se iban sin marcas ¿Y cuántos has ganado? He topiado en Que fueron como A menos unos 3 o algo así Pero fueron torneos locales Nada grande Aunque bueno A esos torneos Si que entraba gente Que Que jugaba competitivo ¿Sabes? Que si iban A los torneos estos En capital Y todo esto ¿Sabes que es la parte Más graciosa? Literalmente Al que Al que literalmente En su momento Tenía el El Gem Knight FTK Armadísimo Le gané con dos Dain Attack De los Destiny Hero Le gané porque Activé dos Dain Attack En plan de Que me caiga un camión De lados volador Y me dio Pero si literalmente Le activé dos putos Dain Attack Así en la mano Y con eso gané Fue plan ¡Lola Mao! ¡Cartongos! Lo máximo que llegué Fue estar en Segunda de 4 Los todos tuvieron Más luz por arreglo Es muy gracioso Lo del sistema de puntos La verdad Lo echamos en la partida Pero solo si es Ajedrez 3 Si no es ajedrez 3 No quiero nada Debería haberle pegado A este Bailon La verdad Pero bueno Jugador de Yugi No ale sus cartas Vaya noticia Impactante Los milagros Se llaman milagros Porque nunca ocurren ¡No es cierto! Una vez le gané Un Exorcister Con vida Leer es lava La comprensión lectora Es veneno Para el alma Pero si te digo He estado en un par De torneos Gané unos cuantos Pero honestamente A mi nunca me interesó Jugar competitivo Me divierto Mucho más Literalmente Jugando con mis piedritas Que por cierto Debo conseguir más copias De este wey Jugando con mis piedritas Mis putas piedritas A suicidarme Me divierto mucho más Con eso Que jugando competitivo Hay gente que le gusta El competitivo Y le va bien en él Y lo disfruta mucho No es mi caso Yo juego casual Y soy feliz Cuando casual Yo le gané A un Dragon Link Con mi Cosmito Con mi Cosmito Incompleto El Dragon Link Luego va a hacer Combos de 3 horas Tú que le tiraste Un Rayeki Oye Eso no funciona así Espera Eso es ilegal Leer es morir Ponle Ponle que diga No leer hasta la muerte Si dice eso Yo que sé Yo tampoco sé leer Si les conté que yo Conocí a un wey Que tenía la marca Del Dragon de Yusei Aquí tatuada En tinta roja Y todo Le tiré un Super Poli Putan Existe el ajedrez De 6 jugadores Existe el ajedrez De 6 Y se rindió Lo más gracioso Activó una Super Poli Cuando en realidad Los únicos targets Que vas a fusionar Son los tuyos Pero automáticamente Creen que son los suyos Así que le haces Si A huevo Voy a descartar Por coste Historia muy real ¿Existe de 7? Si No, no, no No, no Yo sería El que se arroja A sí mismo La aplanadora Yo no soy El que toca la puerta Yo no soy El que está Detrás de la puerta Soy yo El que se estrella Contra ella Espera No iba así Pero si Me Me ha pasado En plan de Literalmente Activo una carta Para la cual No No hay mucho temita ¿Sabes? Y me tiran Su render Automáticamente En plan de Activo super poli Pero para fusionar Mis propios Predaplantas Honestamente Yo esperaba Que como ya salieron Todos los timelords Me hiciera Me bajara A Bueno Literalmente Cualquier timelord Y estuviera muerto A este punto Yo esperaba eso Vete a la pito Vierga Jederes de mundo abierto Son las retas De ajedrez Ajedrez de mundo abierto Con pistolas Eso no sería Un Fortnite Con skin de ajedrez ¡Cállate! El hecho De que tenga razón No te da derecho A decirlo Ahora que lo noto Con eso Sonos como personaje De anime De Yu-Gi-Oh ¿Con cuál De todas? Puta No es el que dispara Es el que se trajo La pistola Es el que se le olvidó El cargador No te imagino No te imagino Gritando Sincro Shokan Con la voz De ¿Quién eres? Ay Dios No le digan El contexto Del quieres Por favor Acaba de llegar Y los torneos Son buenos Depende Para lo que quieras Hacer Por lo general A los jugadores Nuevos Porque les digo Como ya les he dicho Un chingo de veces Yo he trabajado En una tienda De cartas De Yu-Gi Yo literalmente A los jugadores Nuevos Lo primero Que les digo Es Búscate a alguien Con quien jugar Casual O trae un amigo Para que vayan Aprendiendo los dos Lo siguiente Tienes que saber Que chingados Quieres ser Porque para lo que Vas a desarrollar Te van a ser Dos cosas Muy diferentes Si quieres ser Un jugador Competitivo Tienes que Ver las listas De torneo Entender Con función Al meta Aprender de rulings Y armarte Un deck Competitivo Son los pasos Para ser un jugador Competitivo Si quieres jugar Algo casual Consig Que es lo que Que yo siempre Les recomiendo A todos Con lo que inician Consíguete un deck Que sea De algo Que te guste Por ejemplo Te gustan Los instrumentos Symphonic Warrior Te gustan Yo que se Los guerreros Chinos Los Brotherhood O The Fire Fist Bueno Fire Fist En general Fire Fist Cosas de ese estilo Sabes Algo que Visualmente Te guste ¿Por qué? Porque así Vas a querer Que tu deck Progrese Vas a aprenderle Cómo funcionan Las mecánicas Y luego De eso Pues ya decides Qué chingados Quieres ser Si te gustó El casual Te quedas en casual Si te gustó El competitivo Ve a jugar Competitivo Pero primero Aprende lo básico Y luego Aprende a qué quieres Enfocarte Usualmente Los jugadores Usualmente Los jugadores Casuales Acaban armándose Varios decks Porque eventualmente Se aburren De jugar Solo uno Hay un juego A jederes Que no se llamaba A jederes 2 Yo tengo un deck Casual Entrando en competitivo Sin saber Por qué Su carta Cuesta más Que mi casa Te juro Que Bonfire Va a ser Una carta De 30 mil Varios Porque busca A Poplar Ok ¿Y qué pasa Exactamente Si le tiro Dedo? Pero es que Está uno Y no te va a salir Ok, 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 ok Pero cuánto Me va a costar La tercia de Poplar Y la tercia De Bonfire Una hipoteca Gente Les voy a contar Algo Que es muy Muy en serio Muy muy en serio Esto es muy en serio Literalmente Hubo un tipo Al que yo le estaba Vendiendo cartas Que Coño Es un Él desde Desde el inicio Jugaba super heavy Desde el inicio Jugaba super heavy Al cabrón Así Desde que salió El puto deck Literalmente Me dijo Mi vieja Me va a regañar Porque me Porque me acabo De gastar El dinero Del pan No bromeaba Lo dijo Con toda la seriedad Posible Y yo en plan De Uy bro Si ahí está El pastel Donde te sentaste Una noche bonita De febrero De pota Jugando el den ring Y empezamos a hablar De cadáveres Como que Estabas teniendo Más acuerdos Y dijo ¿Quieres? Bueno No fue exactamente Así Me preguntaron Porque ya he ido A De la comida Básicamente Si Me preguntaron Por lo que pasa Con la gente Que es destazada Con asuntos De Semefo Y yo les dije Que no te dan Una bolsita Con los pedazos De cadáveres Y te dicen ¿Quieres? No funciona así Y desde entonces El meme se volvió ¿Quieres? Lo sostengo Firmemente Sostenla Sostenla Firmemente Sostenla Firmemente ¿Pero Quieres? Si Aquí Aquí pasan Cosas muy raras Muy muy raras Ash Quarter Century De hecho He estado Buscando Este es el mejor Ejemplo Del mercado Especulativo Tengo este Snake Eye Quarter Century Que lo quiero Vender Pero nadie Aquí Porque nadie Juega Yugi Me lo va a querer Comprar al precio Que se supone Que se vende ¿Sabes? Ese es el mejor Ejemplo De un mercado Especulativo Para mi Esta madre Son al menos 600 pesos Para cualquier Otra persona Es un pedazo De cartón Por el que Nadie Daría una Chingada Literalmente Tengo una Tengo una Carta 22 dólares Que nadie Da Ni un Dólar Es que Es la Es la Cosa Como que Que los Carpeteros Se olvidan Que viven En su Burbuja Está hablando De Tortugas Y se Que empezaron A hablar De Willy Monca Si 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 Un poquito De Cosas Muy turbias Que tal vez Solo tal vez VHS No sería bueno Decirle a la persona Que acaba de llegar Yo no carpeteo Solo que me sobran cartas Y a veces compro lotes Y me sale oro Me pasaba más seguido De lo que tu crees Pero lo que pasa Es que yo Pues no compraba Específicamente cajas Solamente que Y esto es en serio Esto es en serio Cuando salió el Borrel Sword Dragon Todo el mundo Lo quería Desesperadamente Así en plan de Bro Te Te cambio este deck No pude dormir Anoche Pero eso es tu culpa Es que hablamos Del tema En plan de Bro Te cambio este deck Por Y la Sonrisa en un bot Joder Eso estuvo bastante bien Estoy 5 horas Y me estoy arriesgando ¿Ves? Algo así pasa Que literalmente me decían Te cambio este deck Por el Borrel Sword Y yo en plan de Bro ¿Y esta puta mierda? Yo quería los White Esto es 100% en serio Así pasó Yo en plan de ¿Y esto? Yo sabiendo lo que vale Obviamente Pero yo decía Yo quiero los White En plan de Me salía Me salía el Access Code Me salía el Access Code Que juego Cold Talker Por cierto También Y también Borrel Lo juego Me salía el Access Code Me salía el Me salía el Coño No Me salía el El Borrel Sword Así cartas de sobra En su momento Que valían muchísimo Y yo en plan de Pero bro Yo quiero el comunero ¿También trabaja en un restaurante? Eh, sí Trabajo en un restaurante De comida china Soy Soy el cajero Pero espera ¿Cómo que tú también? Ahí estamos hablando De los 1731 De Japón Pero no Pero no estuve trabajando En el restaurante Haciendo eso Sí trabajo en un restaurante Pero no fue eso Recuerda que yo estuve Limpiando el jardín Ese que está A un lado del salón Porque lo vamos a usar Mañana Por ese pequeño Pero muy importante Detalle Vine a traérselo A tu esposa Le dolerá mañana Soy cajero No sé por qué Se parecen los gatos A diario En el barrio De hecho Es muy gracioso Porque tenemos A ver Hay un perro Al cual Un perro callejero Al cual le dimos agua Una vez Literalmente Mi hermana llegó Y dijo Lo voy a llamar sushi Esto es en serio Llegó y dijo Le voy a poner sushi Y sushi Desde ese Desde ese entonces No No se ha ido Es en serio Sushi no se ha ido Y es un perro Que está fuera De un restaurante Chino Nosotros agarramos Razas muy Específicas Wait 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 El restaurante Me despidieron Cuando intoxiqué A un cliente ¿Cómo que lo intoxicaste? ¿Qué le diste? Y se llama precisamente Sushi Sí Sí Mi hermana llegó Y dijo Le voy a poner sushi Así No más ¿Saben qué es lo gracioso? Que me han llegado Más de una vez al restaurante Le hubieran puesto a los Es que ni siquiera Le vamos a poner nombre Te das cuenta de que No queremos tener a un perro En el restaurante Ni siquiera cerca Literalmente Mi hermana lo vio Y dijo Le voy a poner sushi Faltó personal Como era mujer Pensaron que sabía cocinar Y se dieron cuenta Que no De la peor manera ¿Qué? ¿Cómo que mi machismo me falló? Nunca me había fallado antes ¿De casualidad Te robaste a tu novia del rancho? Sí ¿Pero eso qué tiene que ver? Nada Nada Echaste al pollo Desde media cocina Al aceite hirviendo Ingredientes Directo de la mesa Y fresco El perro terminó Volviéndose la mascota Del potan No Este No es mascota de nadie Nomás está en el restaurante Y ya No dentro Fuera Y ahí está Cuéntale la de Igor A ver Siéntate Toma un café Toma una tacita Anda Siéntate 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 Déjame te cuento La leyenda de Igor Por eso es una leyenda Imagino Que en tu vida De empleada De restaurante Habrás conocido Arroyo de arroz Cabrón frito Y Gohan No la verdad es que Sushi se va a pelear Con otros perros del barrio Y yo quería Y yo quería decirle Mira Este se llama Onigiri Se pelea constantemente Por ver quién es el mejor A base de Alos Si Si me monta unos headcanons Potentes Pero bueno Que el Dita Imagino que sabrá Perfectamente De lo que estoy hablando De que de repente Te topas a gente Que Coño Uno Frecuentemente Ve piedras Más listas En la calle Que estos güeyes Imagino que entiende Perfectamente De lo que hablo Bueno Hay un güey Al cual Vamos a llamarle Igor Porque era asistente En la cocina Igor Es Es una persona Literalmente Era un mocoso Como de unos 15 años No sabría decirte Exactamente Pero era Era un mocoso Pues Igor Se vio En la horrible necesidad De De trabajar En Cometer El peor pecado Que pasa En trabajar Porque bueno Igor Ay Dios mio A Igor Imagínate este escenario Igor tuvo una pareja No sabemos como Pero consiguió una Igor Era literalmente El típico que ves Guanadipe su pluma Tenía los dientes acá Y unos frenos Me acuerdo muy bien De lo de los frenos Precisamente Me acuerdo bien De los putos frenos Ahora La exnovia De Igor Regresó Con Regresó Con Igor Pero No como pareja Llegó diciéndole Igor Estoy embarazada De ti Y no te dije En dos meses Mientras me fui A intentar ligarme A otro pendejo Porque bueno Igor Eres el fondo Del barril Todos aquí Sospechamos Que obviamente Igor no es el padre Pero Igor nunca ha sido El El foco Más brillante Del pino De hecho Más que un foco Es más como Como el tapetito Este que de vez en cuando Pones debajo del pino Sin propósito Alguno Ese es Igor En la vida Y a Igor Se le Se le dio el trabajo Porque pues lo necesitaba Y bueno Tuvo que entrar De alguna forma Ok Y estábamos buscando empleados ¿Por qué? Porque estamos desesperados Ya quiero volver A escuchar lo del pollo Y a Igor Pues bueno Básicamente Ni yo me atrevía tanto A Igor Pues bueno Queríamos 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 ayudarlo En cierta medida Igor es el tipo de persona Que puedes entrar Al almacén Porque para poder Entrar a cocina Tienes que entrar Al almacén Que es El almacén es Muy entre comillas Porque es una repisa Donde hay muchos Refres Un congelador Y luego a un lado Está la entrada A la cocina Es Es entre muchas comillas ¿Ok? VHS ya lo ha visto Que es Rainy Rose VHS ya lo ha visto ¿Ok? Entonces A Igor Se le dio un trabajo Muy sencillo Mira Igor Te vamos a enseñar Cómo funciona el pedo aquí Cómo corre el agua Igor era el tipo de persona Que si entrabas A agarrar algo De la alacena O para Para agarrar una Uno de estos botecitos Para llevar De estas cajitas Para poder Para llevar Lo encontrabas Picándose la nariz Y rapeando Pero no 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 creas que Él haciendo sus propias Canciones Imitando de muy mala manera Lo que sea Que él escuchaba No No creas que le ponían Un beat de fondo Y él se ponía a rapear No, no, no Era en plan de Picándose la nariz Y escuchaba Y escuchaba Como Era maravilloso Era como Un hornito rico En un desierto Algo que no esperabas Encontrar Pero que en cierto modo Era majestuoso Con todo Y sus ojos desviados Entonces Nosotros dijimos Ok, Igor Tienes que ser útil Así que A Igor Lo pusieron Lo pusieron a trabajar Un pescado mojón Se iba haciendo Un lunes por la tarde A Igor Lo pusieron a trabajar Literalmente Igor Necesitamos que aprendas A hacer pollo Nosotros Además de lo que es La Pues sí Porque de comida china Tenemos una estufa Que tiene dos fogones Y encima están los wok Para que puedas cocinar Aparte de eso Hay un carrito Con un tanquecito de gas Que tiene un wok Con aceite Para todo lo que es Los propósitos De freír comida Porque la comida china Es básicamente Fritanga con pasos extra Hasta ahí todo bien Bueno A Igor En un rinconcito Para que no estorbara A nadie Con el carrito Le dijeron Igor Tira el pollo Al aceite El aceite hirviendo Hirviendo Saliendo vapor Haciendo Igor Tira el pollo Al aceite Igor en ese momento Le salió Lo Lo Michael Jordan Y se aventó Un tres puntos Desde media cancha Lanzando el puto Pollo al aceite Igor literalmente Cuando escuchó Avienta el pollo Al aceite Con el pollo Literalmente Y le salpicó El aceite hirviendo Igor te quemaste No El aceite Manchando la puta pared E Igor Cubriéndose La mano De la quemadura El próximo El próximo Manchando No ya No lo dudo Hermano No lo dudo Ay Dios mío Como esta historia No ya Quiero escuchar La reacción De Kelda Bueno Escuchar o no Quiero leer La reacción De Kelda A lo de Avienta el pollo Al aceite Quiero leer Quiero leer El momento En el cual Su cerebro Se desconectó Después de lo de Avienta el pollo Al aceite Y que de hecho Lo aventó Quiero 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 leerlo Quiero Ver como Alguien nuevo Bueno Alguien nuevo En este caso Va y se entera De esta mierda Quiero Quiero escucharlo ¿Sabes? No sé por qué Pero me da Ternura Ay Dios Él es la primera Que le da Ternura A Igor En su puta vida Te lo prometo Que Igor No hacía La Bueno Igor Era muy especial Igor Sí que era muy especial Ahora Igor Pues bueno No Obviamente La cocinada No se le daba Igor Te vamos a dar Un trabajo Que ni tú puedes Echar a perder Igor Lava Mire Perdón No llegamos a esa parte Todavía Igor Haz la ensalada Sí maestro Literal La primer Y única Ensalada Que hizo Igor A la clienta Le sale una puta liga En la ensalada De quiero cortar Los huevos Me quiero cortar Las pelotas Y tengo que salir yo Como el puto dueño A dar la cara A decir Obviamente Esto es cortesía A intentar hacer Control de daños Esto jamás nos ha pasado Y no volverá a pasar Ahí disculpe La mal El mal momento Tengo que salir yo A dar la puta cara Igor 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 Tu trabajo Era mezclar Era mezclar Vegetales Como Como se te fue Una puta liga Igor De hecho Igor Todos o llevan Red para cabello O son calvos Igor ¿De dónde sacaste La liga? ¿De dónde Vino la liga Igor? Michael Jordan Estaría orgulloso Sin duda alguna Sin duda alguna Estoy segurísimo Igor ¿De dónde sacaste La puta liga? No había liga No había liga Igor ¿De dónde la sacaste? Sospechamos Fuertemente Que tal vez Era una de las ligas De los brackets Porque sonreía Y le faltaba Una liga Fue un disco Directo en el Zara Tal vez Tal vez Nunca la había oído La digo muy La digo muy seguido Muy muy seguido Me llevaría re bien Con Igor Lo dudo mucho La verdad Lo dudo No desconfío En tus habilidades sociales Desconfío Que Igor Que Igor Hubiera sido muy inteligente Con ese aspecto ¿Sabes? Luego entenderás ¿Por qué? Ahora Fue en plan de Igor Me lleva la chingada Contigo Mira Te vamos a dar Un trabajo Que ni tú Puedes echar a perder Vas a lavar Platos Kelda Te tengo Una pregunta Ambos explotaríamos El restaurante ¡Me lo creo! ¡Me lo creo! Te tengo Una pregunta Keldita Keldita Te tengo Una pregunta ¿Cómo agarras Una cuchara? Imaginemos Que Las tijeras Que uso Para recortar ¿Qué, Miss? Son una cuchara ¿Ok? Aquí está El ovalito Imagino que tú La sujetas así ¿No? Así pues para Para escarbar Con la cuchara Para hacer uso De la forma Cóncava De la cuchara Me imagino Que lo haces así Quiero pensar yo Confírmame Si entiendes tú El funcionamiento Básico De la cuchara Pedacito Largo Hondo Donde va Líquido Keldita Imagino que Que tú entiendes El funcionamiento El concepto Básico De una cuchara ¿No? Si no soy tan estúpido Ok Parte onda Igor Sujetaba la cuchara Así En ese momento Potandrastro Y yo Nos dimos cuenta Igor No has tocado Una cocina En tu vida ¿Verdad? No ¿Por qué pediste Trabajo En un restaurante? Pues es que necesitaba El trabajo Igor No podía ser Yo que sé Sujeto de pruebas Para drogas Experimentales No hay mucho Que pudrir Allá arriba Carnal El agua No llega Al tinaco El agua No sube tanto No hay nada Que pudrir Allá arriba No podía ser Un Sujeto De prueba De drogas No No podías Yo que sé Agarrar la puta Pala Con eso Pone dudas Y dejó Embarazada La morra Obviamente No Obviamente No la embarazó Nunca Se embarazó De otro Güey Porque regresó Dos meses Después Ni siquiera Para volver Con Igor Solo para decirle Igor Es tu hijo Ay Dios mío Es que Esto es en serio Esto es 100% En serio Gente Igor es una persona Real Igor no es una Exageración Igor existe Existe Que dice Existió Pero no Sigue vivo Creo Igor Y luego Incluso antes de que terminen Segurísimo Segurísimo Hermano Sigue vivo Hasta donde sabemos Sí Igor Igor ¿Alguna vez has Has lavado trastes? Pues sí En mi casa Pero Rápido Bien Sí Sí Me he tirado chicos Como Igor Pero A ver Kelda Keldita Por favor No mientas No No mientas Sé que te los habrás tirado No lo dudo Ni tantito Por lo que dices Pero Dudo mucho Que tú hayas querido Pasar el resto De tu vida Con un Igor ¿Verdad? Tú no quieres pasar El resto de tu vida Con un Igor Lo ves Y dices Güey Es tan pendejo Para esto Que ha de tener Una polla De 25 centímetros Es en plan Dios no puede ser Tan cruel Con alguien No puede Dios no castiga Así de feo Castigará dos veces Pero nunca así de feo Imagino Que no quieres pasar El resto de tu vida Con un Igor Que solo lo hacen Para sacarle dinero Pero es que Igor No tenía ni en que caerse muerto Por algo estaba buscando Trabajo en un restaurante Y no había trabajado Nunca en ningún restaurante No había tocado una puta cocina En su vida En su vida La tiró chaparro Y fan de potan Bueno sí Pero no te castigo Tan feo Eso lo tienes que admitir Pero bueno Es fácil Que pague todo Y te hace subir A sus espaldas A menos que lo pongan En la puta obra Es la única manera En la cual Yo creo que podría pasar Pero bueno Entonces Igor Luego de una curva De aprendizaje Que más parecía La El mito este griego Del tipo Subiendo a la montaña Con una roca Que se hace cada vez Más grande Bueno Ay Dios mío Pero bueno Sisypho Gracias Pero bueno Vuelve Coño un link Soy de color humilde De tabla Y de latam Pero no cuatro No cuatro Tres tal vez Pero cuatro no Me castigo Con ser argentino Falsen Renault Cuando nací Aquí no hay nadie Que esté bien ¿Verdad? En general Aquí no hay nadie Que esté bien La de la pala No se No se la sabía No se sabía La de la pala ¡Agarra la pala Igor! Pero bueno Entonces Luego de esta curva De aprendizaje Que parecía Más puto Sisypho Igor Medianamente Se volvió Competente En su trabajo No había roto Nada Todavía Todavía Pero Igor Cometió Un error Garrafal Verás Está esta chica Muy bonita Bastante Eficiente Muy competente Y simpática La vamos a llamar Roja Porque Bueno Tenía Tenía el pelo Teñido de rojo Entonces Espero que esté bien Por default Esperaba que no tuviera Nada más por default La verdad Que argentino Fuera suficiente Pero bueno Ahora Roja Literalmente Es buenísima Para lo que hace ¿Ok? En este caso Era ser mesera Roja era tan buena Que solo la podíamos tener Los fines de semana Porque era Cotizada entre semana De lo buena Que era trabajando ¿Ok? Roja era la mamada En plan de Venga roja Ya Cabello rojo Peligro En este caso no Tal vez poquito después Pero en este caso no Lo sé porque fui eso Lo la mao Roja Roja Por favor Vente a trabajar ¿Qué hice si trabajas La semana completa? Anda rojita Por favor Déjame pensarlo No Estoy bien con Trabajar Solo perderme mucho En la colonia En la que vivo Ah bueno 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 Roja Les decía Roja Vente a trabajar Con nosotros La semana completa Ándale Déjame cambiar A la mesera Que ya A Minerva Le existen los Lights One Por ti Por favor No Bueno Pero ya sabes Que la puerta Siempre está abierta Hubo un sábado Como cabría esperar Que fuera Ocupado Igor Apenas sabiendo Agarrar Una puta Esponja Va Y le dice Arroja Nada menos De forma Muy directa Hasta que Les tocó Trabajar Porque nunca Hacen nada Igor Mira Déjame Te explico La cadera alimenticia Ok Aquí Están las ballenas Aquí Están los tiburones Aquí Está el plankton Aquí Están los microorganismos Aquí Está la caca Aquí Están los microorganismos De esa caca Y aquí abajo Estás tú De hecho En la cadena Del restaurante Estás por debajo De sushi Sushi Es más Es más valioso Para Para esta empresa Que tú Igor No sé Cómo decírtelo De alguna forma Que no sea resaltando Lo pendejo Que eres Pero ya De base No vas haciendo Este tipo De comentarios A tus compañeros De trabajo De base Lo siguiente No se lo haces A la persona Más eficiente Del restaurante Que por cierto Te supera En experiencia Talento Y presentación Y lo más importante Igor No lo haces Luego de haberla cagado Tres veces Al hilo Así que a Igor Le tuve que decir Igor Igor Mira Mira Felicidades Igor Ha sido ascendido Cliente No lo haces A tu jefe De base A mí me da igual A mí me da igual Pero bueno Era de Mira Igor Felicidades Ha sido ascendido Cliente Literal Ya Ya te Ya te tenían Ya te estaban Viendo Ya te tenían En la mira ¿Por qué Lo haces tan fácil Igor? Es casi hasta Aburrido Es como dispararle Un pez En un barril No No tiene chiste No tiene Guasa No tiene temita Pero bueno No haces eso Particularmente Cuando no conoces A tu colega De trabajo A mí Si me dijeron Eso Espero Por tu bien De Tu desarrollo En experiencia Laboral Que a la persona Que te dijo Eso La hayan Despedido La hayan Ascendido Cliente Espero Pero bueno Y esto Terminaría aquí Si no fuera Porque Ah Kelda No sabe ¿Qué Kelda Sabes Del anime De Yugi De casualidad Sabes Particularmente De Ark 5 Tú Tú Respóndeme Tú Respóndeme Esto va a algún punto Iba a decir algo De Kamen Rider Pero tú has de saber De Kamen Rider Lo que yo sé de ti Nada Si 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 A eso voy A eso voy A eso voy A eso voy Delta Calladito Calladito Obvio Ok Si 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 ves que en Yugi Ark 5 Hay una Es mi favorito Ark 5 Joder Tienes un gusto Muy complicado Hay una Hay una versión Alternativa De De Yuya En las dimensiones De Yuri Yuto Yugo Pero mi Kamen Rider Tú imagina que dije Decade Ok Bueno Pues se abrió la puerta Al viaje dimensional El sistema de los Lands Defense Soldiers Se puto abrió Y salió una dimensión Alternativa Donde en lugar de Igor Había Igora Ok Mi hermana Tiene una tienda No de cartas Es una tienda de abarrotes Ok Me gusta Igor Pero Me gusta Igor No se puede esperar mucho En eso tienes razón No te lo puedo negar Ahí me ganaste Ahí me has ganado La verdad Pero bueno Entonces Se abrió la puta Dimensión Alternativa Igor es prima mía Por cierto Así que Como podrás imaginar A nosotros Que nadie nos conoce En este puto pueblo Pues bueno Queremos Coño Queremos darle Darle la oportunidad A la familia Antes que a unos Desconocidos Más que nada Porque pues Es la gente Que se ofrece Y que necesita El trabajo Y que sabemos Que lo necesita Ok A esta tipa Vamos a llamarla Igora Es una mocosa De unos 15 años Creo que Igor Se ve más inteligente Se ve más inteligente A lo del papá Le voy a tirar espadas A Sark Seguro no puede salir Nada mal Está por liberarse Seguro Disparándole espadas No saldrá mal Pero bueno Entonces A esta Esta niña Que no sabe Nada de Que tiene cero experiencia Laboral Prácticamente Pues le tocó Agarra pala Agarra pala Igora Y mi hermana La puso a trabajar En su tienda De abarrotes Pequeño Hay un detalle Chiquito Chiquito Pero muy muy importante Tiene una curva De aprendizaje Sabes Como todo el mundo Entrando al trabajo Tiene una curva De aprendizaje La suya Es algo empinada Pero no es puto Sissifo Levantando la piedra Sabes No Bueno Rodando la piedra No No es algo como eso Igora Un día Literalmente Igora un día Va Y le manda un mensaje A mi hermana Diciéndole Hermana Potana Verás Hago esto Pero en realidad Le mando un whatsapp Hermana Potana Verás Estoy demasiado Peda Para ir a trabajar Como voy a atender A la gente Estando así De peda Sería irresponsable De mi parte Y estas son Capturas reales Yo las vi Mi hermana Me las enseñó Las vi Y dije No No mames No hay nadie Que con los huevos De hacer esto No No hay forma No No es real Es una fantasía Vi los mensajes Vi los mensajes Y literal La pobre desgraciada Luego de que Los vio Mi hermana Que le respondió Igora Con sus dos Ovarios Voy a Voy a borrar El mensaje Que lista Que lista Que sos Igora Luego de que Le tomo Captura No es en serio No es en serio Por cierto Igora es Lesbiana Mi prima Igora Es lesbiana Lo menciono Porque va a ser Relevante Para más tarde Ok No es por Ninguna clase De discriminación Va a ser relevante Para más tarde Ahora Igora Igora Haciendo como es Bueno Pasa y resulta Que Pues ella Traía a su novia Al trabajo De repente Está calmado No está de más No No le hace daño A nadie Ok No No pasa nada malo Con eso De repente Igora Cerraba La tienda Apagaba las luces Y se iba a tijeretear Con su novia Al baño Repito Se iba a tijeretear Con su novia Al baño Y luego De eso De repente Faltaba dinero En mi cabeza Igora Salía del dueño Y decía Joder Que bien follé Me merezco 200 pesos De la caja Que bien follé Me lo merezco Y lo peor Fue que Mi hermana Dulce Hermana Potana Tan estúpida Como es Ay me ha salido Autoestima Literalmente Es que si voy a Siete personas Recompensas Según Según Igora Deberían pagarme Por follar También Voy a agarrar Dinero Por mi Igora Literalmente Mi hermana Le dijo Igora No Mala Igora No se Cierra la tienda Y se folla Y se folla En el baño Eso no se Hace Mala Igora Que crees que ocurrió Después Igora Lo volvió A hacer Con sus dos Ovarios Lo volvió A hacer Lo volvió Discusar Sobre Ichiri Me llena De vida Con sus Ovarios Lo volvió A hacer Y luego De eso Pues mi hermana Visiblemente Enojada Luego darle La oportunidad Otra vez Va y lo dice Igora No puedes No puedes Cerrar Y apagar Las luces Para irte Al baño A follar Igora Por favor Ser responsable E Igora Con sus dos Ovarios De Igora Se ofendió Y dijo Renuncio Igora Bueno Eso es un problema Que se solucionó Solo A mi no me hablas Así Yo me voy Igora Perdona Por hacerte Responsable De cerrar El puto Negocio E irte A tijeretear Al puto Baño Es que Esto no lo puedo Inventar Ni yo Esto no lo puedo Ni inventar Ni yo Esto Esto Esta mierda es real Hijo No Y No se acaba La historia Aquí Que el dita Aquí no se acaba La historia Así fue Un morofazo A nivel Venga La alegría Esto ya no es divertido Es triste Se agarraron El almuerzo Cerramos la tienda Para divertirnos Pero eso era Pereza de agarrar dinero Es peor No lo que lo hace peor Es que justo fuera de Joder Que bien follé 200 pesos A ver A ver Luego de esto Mi hermana Dulce criatura Sin sentido Común Dulce criatura Sin ninguna Clase de visión Mi pobre hermana Aquí en Semana Santa Como es un puto pueblito Es normal que la gente Se vaya a presas O que se vaya Yo que sea Con una cuatrimoto Un racer O algo del estilo A prácticamente Irse en lodar ¿Sabes? Se ponen unas camisas Estas de manga larga Unos guantes Unos gogles Y se van a puto en lodar Básicamente así funciona eso Y mi hermana Necesitaba a alguien Que coño Que se quedara en la tienda Porque pues esos putos días Obviamente la gente Iba a necesitar Llevarse algo Algo de comida ¿Sabes? Algo de Coño Provisiones pues No sé cómo ponerlo En lodar Ahí no Sí Sí, sí Básicamente de eso va Eso es Semana Santa Para esta gente Entonces Lo que ocurrió aquí Fue Necesito quien cubra Igora Necesitas dinero Con una semana De anticipación Ojito Una semana De anticipación Igora Necesitas dinero Oye Igora ¿Quieres ganar dinero? ¿Quieres ganar dinero chingón? Ay Dulce criaturita Sin sentido común Dulce criaturita Sin sentido común Oye Oye Esto es 100% en serio Gente Esto es 100% en serio Y mi hermana Dos días antes Se sorprende que Igora Que Igora Dijese ¿Sabes qué? No quiero Prefiero irme a puto En lodar Te cuidas Hermana Potana Y adivinen Quien fue el pendejo Que se tuvo que levantar A las putas 6 de la mañana Habiendo dormido Como 4 horas Luego de haber Limpiado Todo el puto patio Que bueno No lo limpié Al 100% Todavía faltaban cosas Para de todas formas Llegar Llegar tarde Como siempre Yo llego tarde Pero de todas maneras Haber ido a cubrir A la puta tienda ¿Quién creen que fue? ¿Quién creen que fue el pendejo? Está streameando justo ahora Gente Y aquí Y aquí no acaba la historia Aquí Aquí no acaba Gente Yo sé que aquí parece que Que aquí acaba la historia No Déjenme les Les agrego Otro Detalle Chiquitito Chiquitito Pero muy muy relevante Mi hermana Tiene O más bien Tenía Dos empleadas Y Gora Y otra prima mía ¿Ok? Y Gora Le dijo Chao Chao Quiero irme a enlodar Adiós Y la otra Pues dijo Pues es mi descanso Me voy a enlodar Yo también Ahora Mientras yo estoy atendiendo La puta tienda ¿Quién veo entrar por la puerta? ¡Igora! ¡Igora! Entra por la puta puerta Y compra unos chicles Nueve pesos Y gorita No te ofendas Potan Pero le hace falta Un evento canónico No me ofendo La verdad Eigora Llegó literalmente así Vestida para enlodarse Y mi tía La madre de Igora Con sus dos ovarios Llega y me dice Es que vinieron Sus primos Del otro lado Y pues se quiere divertir Y yo Y nosotros necesitamos Comer y hacer dinero Yo imaginaba Que ella también Yo imaginaba Que Igora también Creo que me equivoqué Pendejo yo Que pensaba Que todos teníamos Que comer y trabajar Que de vez en cuando Pues coño Hay que hacer un sacrificio ¿No? Pendejo yo Que me podía ir Todo este tiempo Me pude haber ido A enlodar Pendejo yo ¿No? Digo Me pude haber ido A enlodar Como un puto cerdo Y bueno Luego de eso Me tocó ir a Cubrir otra vez Bueno A trabajar otra vez Al restaurante Después de haber terminado Medio turno En la tienda Porque podía trabajar Hasta mediodía Porque a mediodía Es cuando abrimos Al restaurante Es que es en serio Güey Gente Gente Tengan Tengan cuidado Con a quien contratan Y lo más importante Cuando contraten A alguien Y les falle Tan garrafalmente Como decirles Estoy demasiado peda Para ir a trabajar ¿Cómo chingados Quieres que vaya A atender a los clientes Así? No puedo Ser irresponsable Cuando eso pase Déjenlo ir Déjenlo ir Gente Déjenlo ir Porque luego Va a haber Un pendejo Que va a tener Que pagar Por los platos rotos Yo he hecho Mis tutelías Pero no tanto Como Igora O Igor Y ese pendejo Serás tú Sí Porque alguien Tiene que ir A ocuparse De lo que nadie Quiere hacer Entre ello Despedir a la gente Cubrir a la gente Y coño En general Las partes feas De lo que nadie Quiere hacer Agarra la pala Potan Pero bueno gente Lo dejaremos Hasta aquí Por ahora Gracias a todos Por venir Yo nos veré En el directo De mañana Kelda Entra 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 Al discord Hay los vidrios Cuídense Chao O Ya no Entonces Gracias por ver el video.